Hola, encuesta Si no se lo tenemos un mod Va a ser solo, ¿de acuerdo? Va a ser con ya dos fichajes ya habituales Comentaristas, caster, narradores Amores de mi vida Que tengo, como bueno, como podéis ver A mi derecha, el bueno de nuestro Profe, Rodrigo, ¿qué tal tío? ¿Qué tal? Muy buenas Tardes, todavía no son noches Desde España, espero que no estéis Llorando por la eliminación, todos sabíamos Que Luis Padrique será Luis Padrique En su casa, poco más Y nada, vamos a por ello, vamos a por ello Y de abajo nuestro tenemos Al bueno de Sangoro, nuestro querido traductor Y bueno, el que nos va A desvelar la mayoría de las verdades Hoy, ¿qué tal, Sangoro? Hola, bien Ah, espérame, que no les he mostrado Ah, la fotito ¡Oh, ojo! Hoy venimos con el Uchi Hoy venimos con fotitos nuevas Bueno, sí, sí Ya vieron, tengo de fondo El amarillo Por esto de Nakamas Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito Que ya habéis sido tres Fran, Warma, Wey Y bueno, y Madala Que ha sido regalada la suscripción por ello Muchas gracias Como bien sabéis En estos directos Por no andar interrumpiendo La dinámica ni nada No agradeceré las suscripciones Pero siempre son bienvenidas Y ya sabéis que siempre entráis En el sorteito De la figura del mes ¿Vale? La cual todavía no he enseñado Pero bueno Le enseñaré en el siguiente directo mañana Bueno, chicos ¿Hacemos la encuestita antes de nada? Sí Vale ¿Algún moderador que la haga? Tenemos por ahí a Madala Creo que está Alex también está Vale, podemos hacer Cuéntanos, Rodrigo Que tenías curiosidad Por la encuesta que querías hacer ahora Tengo una curiosidad Que viene mucho al tema Madala trabaja Te dicen por ahí Por favor Por favor Con lo maja que el Madalita Que lo vemos en nada La curiosidad es la siguiente ¿Cuántos anuncios te has comido Hasta antes de la encuesta? ¿Vale, Madala? Y vamos a poner intervalos Vamos a poner un intervalo De 0 a 4 De 5 a 8 Eso espero que no sea más de 4 De 9 a 12 Y más de 12 Vamos a dejarla ahí Sí, sí, sí Sí, sí Porque yo me acuerdo En algún directo En algún directo de estos de viernes Yo me acuerdo que alguno me decía Tío, me acabo de comer 8 anuncios Y acabo de empezar el directo Yo he visto gente Que se ha quejado de 4 Pero más no O sea Pero sí que tengo entendido Que debe haber alguna movida Con Twitch, ¿no? Que está metiendo anuncios Demasiado Pues yo no veo que cobre más Hijos de puta Pues mira Pues mira Pues mira lo que es la vida Lo que es la vida Pero vamos Que es curioso Es muy curioso Ahí está la encuesta haciéndose Creo que estoy suscrito Así que no veo Ahí está la encuesta haciéndose Mientras tanto Bueno, pues vamos dando introducción A ver En el mundo de One Piece Siempre que tocamos temas Siempre es de dentro de la historia De One Piece Incluso aunque sean temas realistas Incluso temas que pueden rozar la realidad Como son pues el último directo Que hice con Rodrigo De los temas adultos en One Piece O yo que sé O simbolismos a la historia Referencias a la historia Cosas, críticas sociales Muchas cosas Pero que no dejan de ser dentro de la obra Hoy vamos a hacer un directo muy diferente Hoy vamos a hacer un directo Tocando Pues nada de la obra Igual la acabamos desvariando Como es habitual Nosotros y acabamos hablando De lo que es el propio One Piece Y la historia Seguro Seguramente Pero La razón principal Por la que vamos a tocar hoy Bueno Que vamos a tocar hoy En este directo Es el negocio Que hay montado En One Piece No solamente un negocio unilateral Sino varias redes de negocios Y varias cosas Que iremos viendo Las cuales traen consigo Pues Dinero Traen consigo Chantajes Traen consigo Búsqueda de fama Esto ya Por varios temas Que iremos viendo Intento de búsqueda de fama Mejor dicho O bueno Incluso encontrarla también Pero bueno Rumores Mentiras Tratas Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Literalmente Lo que sería el bajo mundo De De la vida real Respecto a One Piece El bajo mundo Algo que no toca necesariamente A la comunidad Como tal Es decir Que no es No son cosas que haga la gente Que te ves por Twitter O que te ves No ese tipo de toxicidad Sino Las cloacas Básicamente ¿No? Las cloacas del estado Las cloacas del estado Como dicen aquí en España Básicamente yo A mi me gusta llamarlo El bajo mundo Y para eso tenemos Pues a mi derecha Como he dicho A Rodrigo Que sabe Sabrá un poquito más que yo Me imagino Pero sobre todo Nosotros dos estamos Más a nivel de comentar Y a nivel de opinar Más a nivel usuario Más a nivel usuario Es decir un poco Pues como la voz De todos los nakamas Que estáis aquí en el chat Y tenemos debajo A Rob Luchi Que me ha matado Tenemos a Sangoro debajo El cual Bueno al final Como bien sabéis Es el traductor de Río Poneglyph Está de una manera u otra Metido en ese bajo mundo Y hoy nos vas a contar Cositas interesantes ¿No Sangoro? Claro He venido de blanco Porque aunque ande Entre la porquería No me ensucio ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuánto tiempo tenías? ¿Cuánto tiempo llevabas Esperando soltar esa frase? ¡Uf! Desde que decidí poner El cosplay hoy ¡Qué grande! Menudo máquina Madre mía Qué pena que al final Qué pena que al final No vengas a España Tío a la gala pirata Hubiera esto genial Ah sí De ahí que me recuerdes Es que me da algo Te imaginas la cara a Sangoro Te imaginas la cara a Sangoro Eso es como yo que sé Que te revele la cara a Jesús Es que el plan El plan era Ir a la gala pirata De ¿Cómo se llama? De incógnito De incógnito ¿No? En plan ¿Quién es este? Es un tal Alfredo Sí, sí Eso hicimos nosotros En el Nakama Fest Vino Artur Pero nadie sabía que era Artur Solamente yo Y bueno Y Radio Pirata Y Y estábamos A todo el mundo Que era Antonio No me acuerdo qué nombre era Que le llamamos Antonio Imagínate Y todo el mundo Antonio, Antonio y tal No sé qué Y ahí sí supiera que era Artur Y luego cuando se acabó Algunos se enteraron Pero cuando se acabó El Nakama Fest y todo Mandamos un meme Este meme de The Rock Que está como así Que pone Ayer vino Messi a clase Pues Pues Es verdad No voy a clase Ayer vino Messi a clase Pues Pues eso Pero con Artur Pero bueno Perdón Hey Sandra Pues ¿Quién está? ¿Sandrita por aquí? Probablemente El próximo año Pues bueno Pues sí A ver qué tal A ver si el próximo año Porque estaría muy chulo Estaría guapo Estaría guapo Si hay Si el bajo mundo de One Piece No prohíbe La cala Si no me cae antes El La Buster Call Ah no Espérate no La Buster Call no hace nada Mejor este El ataque ese Contra aquel pueblo Que ni me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Lulúcia ¿Lulúcia qué es eso? ¿Lulúcia? Joder Me va a venir Y va a matarme Yo sé que lo sé Por eso dije Que no me acordaba Porque Se supone que Nunca existió Soy como Usopp ¿No? De sácame eso De la cabeza Sácamelo Tal cual Tal cual Pues bueno Creo que estaría guay Y sería interesante Empezar El directo Literalmente Pues por donde empieza todo ¿No? ¿Y dónde empieza todo? Todo empieza con Con los famosos spoilers ¿No? Un capítulo Da comienzo Con los spoilers Es más Los spoilers de esta semana Ya están por ahí rulando Antes que el capítulo Entonces Yendo más atrás De los spoilers La base de los spoilers Tiene que haber alguien Que traiga esos spoilers Esa persona Tiene que conseguirlos Sangoro ¿Cuál es la base El inicio De todo el proceso Para que un martes Ya tengamos los spoilers? Se van a reír Se van a reír ¿No? Se van a reír Ya tengo un poquito Se van a reír De cómo De cómo funciona esto Cuéntanos Mientras Rodrigo Se pierde por la vida Bueno Sucede que en Japón Hay Empleos De un día O de horas Entonces La mayoría De los De los Filtradores Contrata personas Random Desempleadas Y les pagan Y les pagan Aparte de que De lo que van a ganar En el día Que se van a emplear Sí Lo que Ellos Les van a dar Por la fechoría Que van a hacer Claro Esto entendemos Trabajadores Pues transportistas Por ejemplo Sí Transportistas Que van a la editorial Van a la editorial De ahí Les dan todos los tomos De la CNN Jump Y demás De esa semana Exacto Una semana antes Más o menos Supongo Siempre salen Siempre embarcan Todo el cargamento De las revistas Una o dos semanas antes Dependiendo Por ejemplo Si es La Golden Week Siempre por eso Se filtra el capítulo Una semana antes Aunque haya Golden Week Y se supone Que no hay nada Es decir ¿Por qué? Porque se embarca Dos semanas antes La Golden Week Claro Entonces Por ejemplo Ahora mismo Que estamos a martes Es probable que Dentro de poco La semana que viene Hay capítulo ¿No? Sí Si hay capítulo Pues entonces Es probable que Ya esté Siendo mandado Incluso robado El embarque El embarque Debe salir Entre hoy y mañana Del siguiente capítulo Por eso el sábado Ya hay vistas Claro Y Y sabes Cómo se escudan Se escudan En que Aunque todo el cargamento Está asegurado Ponle que De todo el cargamento Deben ser No sé ¿Qué te gustan? 15 o 20 mil Ejemplares De la CNN Jump Claro De esos Imagínate Que se pierden 5 o 20 La aseguradora Obviamente No va a responder Por ellos Claro Son fallos de transporte ¿No? Entre comillas Son fallos de transporte Sí Como dicen Las zapatillas Estas que Le comprabas A tu colega Por 30 pavos Se cayó del camión Se cayó del camión Se cayó del camión Al final Es verdad Es lo que dice Sangoro Al final Entre 20 mil ejemplares Que rula Un transportista Pues porque Se pierdan 5 Ni el seguro Va a hacer nada Yo que sé Moví el palé Y se cayó Un día Será un transportista Random Como tú Hubieras dicho Es un contrato De horas O de pocos días Entonces la semana Que viene Es otro Transportista Y de esta manera Entonces entiendo Que no hay manera De parar los spoilers No Entonces Ahora Ahora Después de que Después de que Se pierden Entre comillas Esas Estas revistas Se empiezan a mutilar Y a tomar A tomarle fotos Con el móvil Y esas fotos La cantidad que tenemos Es que Tú puedes sacarle Sacarte una Sony Jump A lo mejor En 45 minutos Ya está spoileada Entera Sí Entonces Esas fotos Se las mandan A las personas Que los contrataron Y las personas Que los contrataron Se comunican Con los filtradores Que son los que pagan A través de todas Las redes del mundo Antes de eso Vamos paso por paso Ya hemos empezado Con la base O sea La editorial manda Y el transportista Es el que Uy Se le pierden 5 o 6 ejemplares Se perdieron 20 Entre 5 y 20 Es normalmente Lo que según la NHK Que es la La agencia noticiosa Más prestigiada De Japón Es la que La que comenta Cómo Cómo está esto O sea La propia La propia Televisión japonesa Es la que informa De todo esto Sí 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 O sea Es un problema Muy gordo Claro Pero es que allí es un fenómeno Piensa que Eso es un fenómeno editorial ¿Vale? Y los fenómenos editoriales En una cultura Como la japonesa Que consume muchísimo manga El manga Lo consume tanto un niño De 8 años Como alguien de 50 y pico Ellos tienen la lectura Mucho más interiorizada Que nosotros Muchísimo más Es como si Imagina Imagina que cada año Normalmente Entre la primera y segunda Semana de enero Una empresa Una empresa no Una organización Que se llama ABJ Que es la La autorizadora De libros de Japón Por decirles en inglés Este Te dice ¿Cuántas fueron las pérdidas Durante el año Anterior? Este Por culpa de Piratería Filtraciones Eso Y todo esto Eso lo tocamos después Eso lo tocamos después Sí, sí No, no Además les doy así Someramente Que esa organización Se encarga de eso Y en un rato más Les voy a dar los números Para que se vayan de espaldas Sí, sí Yo cuando he leído Yo cuando he leído La cifra de 2021 Me he quedado cagado O sea He dicho tanta pasta Y aún no sabe La del 2022 No la sé Puede ser más aún Pero yo he pensado O sea Esta es pasta Que ha perdido Es decir ¿Cuánta pasta Se ha movido? ¿Sabes? O sea Lo que han ganado Más lo que han perdido O sea Toda esa pasta Se ha movido ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más risible? Son los castigos ¿Los castigos? ¿Por qué? Por pillar Las penas Las penas Las penas Por el delito Son risibles ¿El delito De filtrarlo a internet O el delito Del trabajador Que estábamos hablando Al principio De que si le pillan Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos O sea Se considera el mismo delito Al final Sí, sí Porque es una cadena Claro Además Esas pérdidas No solamente Porque leo De pobrecitas Empresas multimillonarias Evidentemente Las empresas Son multimillonarias Etcétera Pero tenemos que entender Que esas pérdidas No solamente Conllevan pérdidas A la empresa Sino A toda A todos Los trabajadores A todo Hasta la pime Más pequeña Hasta la pime Más pequeña O sea El kiosco Paco Que vende Su Shonen Jam Pues igual Ha perdido clientes Por eso O sea A que más Se la suda Posiblemente A que más Se la suda Posiblemente Sea la Shonen Jam Que es la que más Pierde Pero a la vez Pues como es tan potente La que más Se la sudará Seguramente Pero bueno Claro Es que es curioso Es muy curioso Todo esto Porque al final Muchísimas veces Pensamos en la empresa Pero es que es lo que dice Ander Paco El que te vende El periódico Cuando ha salido ya La app del periódico El mundo El país Todos esos Paco ya no está vendiendo Tantos periódicos Además La famosa La famosa ley De la oferta y la demanda Es decir Si la demanda Sigue siendo la misma Pero hay menos oferta ¿Qué hace del precio? Sube En referencia A lo que dice ahí En eco En referencia A lo que dice ahí En eco Que si Ryopone Y se somete a la multa Afortunadamente Conocemos las Las leyes De derechos de autor En Japón Y sabemos que Si no lucras Con cualquier producto De ellos No te van a hacer nada No te hacen nada El problema siempre es el lucro Es el lucro El tema de lucrarse A nivel de las Scanlations ¿No? Se llaman O sea Ryopone Muy warascans Y demás Pero no solamente Les afecta a ellos Ojo Porque un creador De contenido Que haga una review Del manga Y ponga el manga En Youtube Se enfrenta a ello ¿Por qué? Por eso en Youtube No deja eso Sí Vamos a dejarlo ahí Eso entra Ya en el copyright En el famoso copyright Ahí entra eso Sí Te desmonetizan el vídeo Pero ojo Es muy interesante Porque te desmonetizan el vídeo Para que tú no ganes Pero Youtube Sigue Te voy a dar anuncios Sí Sí Que cabrones Claro Es que Todas estas cosas Son súper interesantes Yo lo que Iba a decirle al chat Es que Ya que estamos Y que Sango No ha querido decir Ningún tipo de Cifra Chicos A ver si alguien Se acerca a la cifra Y poniendo en el chat Cuántas Cuántas pérdidas hay Cuánto dejó de ingresar El Japón Bueno la industria Alman en Japón Debido a la piratería Vosotros decid precios Y ya está Nosotros no reaccionaremos Así nos parece poco Mucho Y díganlo En dólares Eso En dólares Y poned Y poned si son mil Si son millones Si son Yo que sé Si son céntimos También podéis ponerlo en céntimos Podéis poner 15 billones de centavos No pasa nada Ya luego hacemos los cálculos Vale Continuando con Con la cadena de sucesos Lo hemos dejado en Está por un lado Pues eso El trabajador random de turno Que tiene unas horas O unos días de contrato Se le caen accidentalmente 5 o 20 tomos Son en jam De ahí accidentalmente Y sin querer También arranca páginas Pues porque tiene ahí El síndrome de Tourette ¿No? Y el gesto de la mano Le hace arrancar páginas Y con la otra sacar fotos Así sin querer Que tic ¿eh? Es curioso Es curioso Y vale Y de ahí pasamos A la persona en cuestión Que ha contratado Que ha pagado Que ha contratado al trabajador De medio tiempo Se sabe Y esa persona Es quien Sube internet Ajá Sube internet Debe haber sitios Supongo que súper escondidos Porque esos ni yo los conozco Un rollo deep web ¿No? O sea Sí deep web Sí debe ser deep web Donde los ponen Al mejor postor Ajá Hay sitios en internet Donde el nombre de Sangoro Se pronuncia con un susurro Y de forma sensual Alias el que no puede ser nombrado Y se sabe algún nombre O bueno No sé si es peligroso No decir nombres Entonces Más que nombres Se sabe alguna identidad Alguna cuenta De Twitter De Reddit De yo que sé De ese tipo El problema con esto Es que Los llamados Malamente Filtradores Que son los que Los que conoce todo el mundo Ya sea De habla inglesa O de española Ajá En realidad Ellos lo que hacen es Comprar a terceros Claro O sea Ellos no van directamente A la fuente El filtrador realmente Es el que compra Al trabajador Sí Ese es el filtrador Claro Es el que estaba El que está basado En Japón Claro Y de ese ya Ese filtrador Es el que lo vende A lo que nosotros Llamamos filtradores Exacto Es la estructura De la droga La cocaína Por poner un ejemplo La cocaína se hace en Colombia En Colombia hay un cártel El cártel tiene proveedores En distintos países A los que se lo manda Y luego ese proveedor Va a proveedores locales Y los proveedores locales Ya se lo pasan A los chavales Bueno chavales Bueno a las personas ¿Qué no? A los narcomanudistas Que le llaman Sí La mula Los camellos La mula Los camellos Exactamente La mula es el trabajador De las 5.20 Son en Jams Sí Eso es ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Porque me he reventado ya Varios documentales De la NHK Donde cuentan Cómo está estructurado Toda la Toda esa rama Toda esa rama De la piratería El equipo de investigación Japonés Tío Sí, sí Son las bondades De poder ver Televisión japonesa Joder Y tanto Vale Pasamos al siguiente caso Al siguiente paso De cómo llega un capítulo A nosotros Tenemos al trabajador Tenemos al que ha contratado Al trabajador El cual pone En una deep web Llamemos En unas redes Súper ocultas Y muy difíciles De alcanzar Solamente para unos pocos Pone en cuestión En subasta A vender Para cualquiera Al mismo precio Cómo Va alguien Imagínate que yo soy Esa persona Que te filtra En España Bueno En hispanohablante En general Que el que entra Es a deep web Para comprarlo La traducción ¿Cómo es eso? ¿Es una subasta? ¿Es una compra puntual? Normalmente lo hacen Por subasta O por compra Que ya tienen Sus clientes Ya bien definidos Eso sí se sabe Y hay clientes Bien definidos Y todo ese rollo Y es mucho dinero El que se maneja En esa venta Y se mueve Se mueve mucho dinero Obviamente Por poner un ejemplo Imagínate Vamos a poner Un capítulo Gordo ¿Vale? El capítulo este El de Nica El de Nica Que sale con el sombrero Ahí con esto Ese a cuánto dinero Pudo llegar La subasta De los scans Uy A ese sí sería complicado Saber cuánto Pero de que fue Mucho dinero Lo que se movió Pasa los 10 mil Los 10 mil dólares Sí, fácil Fácil ¿El qué? Los 10 mil dólares Perdón El capítulo 1043 El del year 5 Claro El del year 5 Sí Ah, o sea Según qué capítulo Vale más Sí Hombre, a ver El capítulo De la semana pasada Por ejemplo No era muy gordo El de esta semana Yo ya os lo digo Que cuidado Cuidados de los spoilers Ya lo dije antes Pero todos Cuidados de los spoilers Este se ha vendido caro Este yo creo que sí A ver, no es el de Nica Pero Si me dices Que el de Nica Fácil pudo superar Los 10 mil Joder Es que 10 mil dólares Por un scan Es que De dónde Vamos a entendernos Pues yo pensaba 10 mil dólares Es una burrada No, pero yo he dicho Que mínimo 10 mil Y Sango dice Que lo pasa Fijo Probablemente por los más Es que a mí 10 mil Me parece poco En realidad Porque quiero decir Como tal Filtradores De segundo grado Es decir No el que contrata Y pone en la deep web Sino el que compra Y ya lo filtra El del negocio Ese es el del negocio Ese no habrá tantos ¿No? Sí Además toman en cuenta Que sus principales compradores Compran en petrodólares Petrodólares O sea Es decir Que son de origen Sí Son de medio oriente Eso Emiratos árabes Y demás Ajá Ese tipo de gente Y ellos lo filtran En japonés O ya traducido Ellos lo filtran En japonés Sí Ellos O sea El filtrador De segundo grado En este caso Ya hemos viajado De Japón A emiratos árabes Sí Hombre Es que en emiratos Otra cosa no Pero dinero hay Para un rato Sí Y Todos son árabes Porque yo he escuchado Algo de Corea Sí Hay un filtrador en Corea Había un filtrador En Corea del Norte Y otro en Corea del Sur En Corea del Norte No te creo En Corea del Norte Pues ese tío se la juega Ese tío se la jugaba Y de hecho se retiró Ese ya se retiró Normal Lógico Lógico Normal Vale Entonces Estamos ya en la tercera fase Los filtradores de segundo grado Mayoría En emiratos árabes Pero también Pues por lugares sueltos del mundo Como Corea del Norte Antiguamente Ya no Según has dicho Y Corea del Sur Y saben Donde más Donde más abundan Normalmente En Malasia En Malasia Claro Algo tan perdida De la mano de Dios Sí Malasia Malasia es uno de los lugares Donde Me vais a perdurar Un segundo Sí Malasia Malasia e Indonesia Son de los lugares Donde más proliferan O sea Asia en su mayoría Las filtraciones Asia En su mayoría Sí Sí Ahí vemos que ha salido Japón Pero se queda todavía Un poco En Asia ¿Qué decías Rodrigo? Sí Que me vais a perdonar Un segundo Carlos Un besito bien fuerte Desde aquí Sinceramente Venir a un stream Es para disfrutar Del stream Y demás Para empezar a meterse Con los que streamean Un saludo bien fuerte Desde aquí Porque yo estoy Controlando el chat Y yo sé que Ander Es una persona Súper educada Como para no decirte nada Pero a mí me la pelas Cuando he dicho Que estaba distraído Con el chat Estaba leyéndose Comentario Ya, ya, ya Estaba leyéndose Comentario Porque he pensado En responder Pero he dicho Mira, paso Porque luego Como va a ser resubida A YouTube Yo lo leí también Pero pasé Porque dije Ese tipo de personas Nada más quieren Quieren notoriedad Sí, pero No se las vamos a dar Pero es que yo llevo Un día muy largo Llevo un día muy largo No, sí Y eres propio Así que Esto es didáctica Pura Hay que hacer pedagogía Chicos Si no os gusta el contenido Tenéis dos mil canales Os vais a otro punto Yo creo En lo personal Creo que es un tema Bastante interesante Que de hecho Hasta el momento como tal Entraremos Pero no hemos entrado En opinión O sea Comentarios un poco Fuera de lugar En el sentido de O sea que cada uno Puede comentar Y opinar lo que quiera Pero es que no hemos opinado Solamente hemos preguntado E informado Y es que es un poco O sea quiero hacer Yo con este directo Quiero marcarme Un equipo de investigación Barra cuarto milenio Cuarto milenio El quinto milenio Ya que soy muy fan De ¿De cómo se llama? De Iker Jiménez De Iker Jiménez Claro Tengo ahí la foto firmada Sí Ya me la presumiste Desgraciado Bueno Retomando un poquito El tema Estamos que todavía está Mayoritariamente en Asia Con los filtradores De segundo nivel De segundo rango Sí De ahí Los primeros lugares Donde llega Siempre es Indonesia Malasia Y todo lo que es el Medio Oriente De ahí ya se va A Inglaterra A Inglaterra Inglaterra Francia España Eso todo es a la vez A Latinoamérica O sea es como que Como que cae en Europa De golpe ¿No? O sea Primero se pasa a Malasia Coreas Conforme sale Conforme sale En Medio Oriente Va directo A Inglaterra y Francia Salen a la par Eso es una segunda compra ¿No? Filtradores De tercer grado Llamémoslo Es decir De España De Inglaterra Y demás Compran Sí Compran más caro Que lo que lo compran Los de Emiratos Árabes Y demás ¿No? Para que sea un negocio No Ya compran Yo creo que más vara Fíjate Esto es como la droga Yo creo que la droga Si te fijas Al principio viene pura Y luego se va cortando Sí claro Se va diluyendo Y va perdiendo El valor Entonces venderán Por eso ya lo que Inglaterra Francia España Y resto del mundo Ya es más barato todo Claro Entonces venderán A más gente ¿No? O sea Quiero decir Por ejemplo El principal El El filtrador principal El del propio Japón Venderá Pongamos a 5 Gente Corea del Sur Corea del Norte Indonesia Malasia Y China Me lo invento De esos Cada uno Que son solo 5 Distribuirán por ejemplo A 10 Más barato Pero a 10 ¿No? Para que siga siendo Un negocio coherente Entre comillas Que vaya haciendo más dinero Cada uno Vale Pongamos que en España Hay alguno Que lo hay Por si acaso Yo no voy a ser Quien dé nombre Por si acaso Sí no no Para que Nombre no Tampoco tal Pero bueno Quien sabe sabe Que ahora se manejan Por discords privados Antes era todo más abierto Sí Ahora son discords privados En donde Por pagar algo Y ahí ya Ahí ya entramos Al menudeo Que es Que pagas Una módica cantidad Y puedes entrar A ese discord Y tener acceso A los scans De lo contrario Esos scans Te van a venir Con diálogos Mutilados Y con marcas de agua Claro Claro Es que eso es lo que tengo yo En el mío Por ejemplo Yo tengo a Juanjo Que está por aquí Que es el hacedor de spoilers Y de hecho Todos los scans Que trae Juanjo Tienen esa marquita De agua negra Que te tapa Algunos diálogos Eso lo ha puesto El filtrador en cuestión Que ha comprado desde España ¿No? Para guardarse un poco La primicia ¿No? Y el negocio Sí Y que si quieres Tenerlo completo Supongo yo Que dirá No, escucha Si quieres tenerlo completo Pagas Claro Como en todos los lados ¿No? Te dejo un minuto de vídeo Y si quieres los 50 minutos Pues pagas Vale Por así decirlo Entonces ahí tendríamos Ya a nivel pues español Inglés, francés Entiendo que latino también Y demás Tendríamos a los que son Los filtradores de tercer nivel Que son ya los de cada país Esta gente Es una buena forma Los que ya publican Los que ya publican En foros Eso es Y entonces En disports Todo eso Entonces ahí la pregunta es En grupos de telegram Ahí entiendo que es ¿Cuándo entráis vosotros En juego? Las scans Las scans Exactamente O sea, tú O sea, Río Poneglyph Es una scan O no es una scan Sí, es una scan Sí, sí Vale, igual lo estaba llamando mal Porque es otra cosa Yo qué sé Sí, sí, es una scan Entonces ya una vez Esa persona en España Tiene el capítulo Puede difundirlo en Discord Y demás Y qué es lo que hacen vosotros Como scan O sea, es decir Río Poneglyph Y otros tantos Claro Pues mira En el caso de Hablo por Río Poneglyph En el caso de Río Poneglyph Nosotros tenemos Directamente Alguien que nos da Los scans Ajá Y sin Sin pagar Y sin nada O sea, nos lo da gratis Nos lo da gratis O los otros scans Tienen que esperar A que A que lo suban a páginas O cosas así Y de ahí descargarlos Y después editarlos Vale Lo entiendo Y Los demás Lo pagan Para O sea, y Supongo que los Los que conozco yo Que Que son Este Los scans Digamos más grandes A nivel mundial Lo pagan Vale Por ejemplo El costo El costo El costo Ronda Entre los 150 Y 175 euros Este Semanales Bueno Si luego lo rentabilizan No me parece tanto No, no es tanto Es bastante ¿Por qué? Porque con ese precio Te dan toda la Shonen Jump Claro Es que es mucho Contenido Tú piensas Si fuera No, no, no Pero con ese precio Te dan Toda la Shonen Jump Con One Piece Solo con One Piece Bueno Vamos a hablar Abiertamente Hay gente Que sin los spoilers Que yo creo Que esto ya quedaría Cuarta, quinta Incluso sexta, séptima Línea De filtradores Por así decirlo Que no son filtradores En realidad Que sería YouTube Y ojito Que a raíz De que aparece Manga Plus Los scans Se consiguen Desde el martes Los HD Los HD O sea Riopone Live Ya tiene los scans En HD No, no, no Riopone Live Los tiene hasta el jueves Hasta el jueves O cuando O cuando Llega el capítulo De filtrarse antes Para estar a tono Es cuando Nos los mandan Vale Yo aquí Hay una cosa Que siempre Me quedo yo Un poco Un poco En sí misma Con esto Si nos paramos A pensar En que Te cuesta Toda la Shonen 200 dólares Vale Yo supongo Que TVS Scans Y esa gente Que saca los capítulos Los miércoles Incluso los martes Etcétera Puede que sí Que pague No tengo ni idea Esto es tirarme Un triple de medio campo Sin ser Stephen Curry ¿Qué sucede? Que hasta qué punto Sale rentable Porque claro El no ánimo de lucro En Youtube por ejemplo Tú puedes hacer vídeos Y el ánimo de lucro Está ahí ¿Por qué? Porque tú cobras Por los anuncios No hay un ánimo de lucro En el sentido De que el usuario Tenga que pagarte Para visualizar el vídeo Pero Al estar consumiendo anuncios Eso produce un dinero Exactamente Por lo tanto sí que hay Un ánimo de lucro ¿Vale? Sí Entonces Yo Y es que Hay escalations Que se sostienen Con un Patreon Eso es Se sostienen con un Patreon Con un Paypal O De plano Piden Algo para poder Seguir ¿Y cuál es la situación De Río? En este aspecto Río En ese aspecto No tenemos ni Patreon Ni Paypal Y la página web Donde tenemos alojados Nuestros scans No tiene publicidad Tampoco Entonces Nosotros Río Poneglyp No se gana Ni un centavo Soy seres de luz Soy seres de luz Nosotros lo hacemos Como fans Para fans Madre mía Seréis el único De los pocos ¿No? Sí, sí, sí Vale Los demás scans No sé Pero en caso De Río Poneglyp Nada Esto también En parte debido A que A que conseguís El capítulo gratis Porque ahora ya nos lo pasa Sí, exactamente Porque si se cobraran Los 200 euros Imagínate Por la zona Es que me lo han ofrecido Me llegaron a ofrecer eso De que pagara los Casi 200 euros Y el capítulo Lo tenía el martes De la mañana A la misma hora Que se lo entregaran A Manga Plus Iban a tener yo Mi copia Sango Plus Sango Plus Macho Fíjate como va llegando Desde un trabajador Random El cual nunca Sabremos su nombre Porque cada semana cambia Como llega Hasta nuestras manos Luego cuando ya tenéis el capítulo Estoy ya por curiosidad Cuanto Cuanto tiempo Y que proceso Tenéis para Traducirlo al español O sea A vosotros os llega en inglés En japonés En coreano En japonés A vosotros os llega en japonés Directamente Hay Hay algunas scans Que lo traducen del inglés ¿No? Sí Sí Y con Google Translate Y con Google Translate Así te lo digo Porque madre mía Hay cada cosita En alguna scan Que es terrible Vale Yo lo siento Por decirlo tal cual Pero eso sí No, no El propio Manga Plus El propio Manga Plus Me acuerdo yo Que en el capítulo Este De la isla esa Que no recordamos el nombre Que Bueno Sucedió algo Que Sabo en inglés Le dicen Que no está usando Un Denden Musi Blanco Y en español Dice Que sí está usando Un Denden Musi Blanco Es decir Que es que Hijo mío Es que no fuiste capaz Ni de cotejarlo Es ya de jadez Eso es Es un poco Es un poco pasotismo De hecho La traducción de inglés De Manga Plus Debe ser de las mejores Y de las más fieles O sea Y la de español Como es un intento De traducción de la inglesa Pues hijo mío Yo que sé Ni el traductor de Google Es el cabrón Es que Ahora Si Si te habla Manga Plus Y te dice De ser el traductor A cambio de De un sueldo Ficharías Y dejarías Río Ponegliff del lado No, no No, porque no me gusta Como trabaja Manga Plus Eso de Ponerme De poner a un solo traductor Ya A traducir 6, 7 mangas A la semana Y no remunerar Como se debe ¿Sabes cuánto se cobra Por eso? Es que Más o menos Yo no lo sé Pero no En eso no voy a entrar Es que También las traducciones Por lo general Lo que yo tengo entendido Se cobra por palabra ¿Qué dices? Sí Yo por lo menos Tengo gente Que 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 trabaja de traductor Y demás Y que ha traducido Un montón de cosas De hecho vino a dar La que tradujo Juego de Tronos Todos los libros Al español Vino a dar una charla A uno de los institutos Donde trabajaba Y estuve hablando con ella Y me dijo Es que en realidad Cobramos por palabra No sé si eran No sé cuántos céntimos Por palabra Era una cosa muy loca Era una cosa O sea vamos Cuando Cuando Hunter x Hunter Vuelva Vuelva al manga El traductor Bueno Es que no ha visto Hunter x Hunter Pero es que los diálogos Los diálogos Los bocadillos son así O sea Si uno de One Piece Es así Los de Hunter x Hunter Son así Carasgados de palabras Si Manga Plus Se preocupara de verdad Por su Por su público Tendría varios traductores Porque A mi se me hace Un infierno Poner un solo traductor Que haga todo eso Entiendo que Manga Plus Fue un recurso Para intentar precisamente Evitar la piratería Y las filtraciones O sea una forma De combatir De hecho En Japón existía antes Manga Plus Pero claro Si te lo sacan el domingo Al final Muchos empezamos Yo tuve la iniciativa Y yo propuse a la gente Empezar el domingo A leerlo el domingo Hace ya 4 o 5 años Cuando salió Manga Plus Yo dije Yo voy a leerlo el domingo Voy a subir la review el domingo Y tal Y de hecho a día de hoy Subo la review el domingo Por respeto a la gente Que lo sigue leyendo Porque podría sacar Mucha más pasta Subiéndolo el viernes Yo hice lo mismo Este Pero cuando vi que no Que en el caso de One Piece No era No era tan fiable Como creí Fue cuando me decidí a Yo hacer mi scan Correcto Mi scan surge A raíz de que Se tumban A Manga Panda A Manga Stream Y a Gemini's Box No tenía ni idea De que eso existía Con toda mi generación Al mundo Ajá Cuando caen esos tres Es cuando One Piece Queda Queda a la deriva Porque no había ningún scan Y es cuando yo Entro con Entro Solo O sea En Río Solo Así Empezaste tú solo Río Ponegly Ya ves Tiene mucho Tiene mucho mérito Invertir tantas horas Porque son muchas horas Al final Las que invertís Tanto tú Como el editor El corrector El limpiador De imágenes De todo Supongo No sé O sea Son muchas horas Al final Si alrededor De tres Cuatro horas Más o menos Nos llevamos Entre la limpieza Y todo el El tipeo Y ya con la traducción Obviamente son como Otras dos o tres más Claro Que al final Una cosa es Una cosa es Una vez puntual Pero claro Semana a semana Tiene que ser cancino Al final ¿No? Un poco carrera de fondo También les digo Que el primer capítulo Que Que me aventé Así a traducir Fue el de Roger se ríe Imagínense Joder Joder Empezando fuerte Tienes que haber empezado Poniendo Se descojonó Para empezar fuerte Y río Poner Y Roger Se descojonó Se partió La polla Habría sido épico Se partió La polla El Roger ¿Sabes qué es lo que hizo El pibe este? Se despolló Se despolló Y fuera Qué bueno Muchas gracias Nakamas Por las subs Que están cayendo Que estoy viendo Que son bastantes Se agradece mucho La verdad A no ser que me equivoque Con la chuleta Que tengo aquí El tema de cómo Llega el spoiler Ya estaría cerrado Más o menos Es decir De cómo El trabajador random Que filtra el tema Los tres filtradores Y cómo llega Río Ponegliff Y a las demás scans Se hace el trabajo De limpieza De escritura Traducción Y demás Y de ahí ya Pues bueno Pues el viernes Llega el pan Ah y eso Esa es otra Se saca Entre jueves y viernes O en este caso Debe sacarse Mínimo Dos días Antes de que salga El oficial Mínimo Eso es por ley ¿Cómo que por ley? Porque así evita Un poco a los inspectores Ah vale Vale Creo que había una ley Escrita para filtrar ¿Sabes? No, no, no Así se evita Un poco a los inspectores Por eso Si se filtra antes Y se saca No sé Miércoles Jueves o viernes O sea vosotros Ya el sábado El sábado ya no puedes sacar nada Vale ¿Y vosotros? Ni sábado ni domingo Porque ya Entre esos Ya casi llegas Al lunes japonés Que es cuando Se publica oficialmente Y vosotros entonces Si de repente Pasa un inspector Y Os ve No os pasaría nada Justo a vosotros Porque no os lucráis Ajá De hecho nos han denunciado Varias veces Ajá Pero gente De manera manual No las empresas Como tal Pero nos han denunciado En plan particulares En plan particulares Y hacer todo Y no van a encontrar nada Entonces obviamente Después de un determinado tiempo Podemos volver a subir Y no pasa nada Vale ¿Y esos que Esos particulares Crees que fueron No son lectores Son lectores que entran Y denuncien Son haters Son haters Son haters Son haters del scan O míos No sé Pero no sé Yo es que llega un momento En el que ser hate De alguien Que te está dando Completamente gratis Sin ánimo de lucro Que dedica a lo mejor Unas entre 12 y 18 horas A la semana Para llevarte el capítulo Y se preocupa Por tenerlo bien traducido Por ponerte cosas de cultura Por ponerte tal Yo la verdad Es que no Hay gente a la que No le comprendo Como el odio Les puede consumir De tal manera Hacia alguien Que te está ayudando Es la pantalla Tío Es la pantalla Esa gente Tiene delante a Sangoro Y no le diría Absolutamente nada Es más Igual hasta le felicita Por traer el capítulo O sea que Que de verdad Que la psicosis Que hay Detrás de la pantalla Es O sea A nivel de estudio De enfermedad mental De bipolaridades Y cosas muy turbias O sea Las relaciones parasociales Es que Lo estuvimos hablando con David Si es que Hay un problemón Hay un problema Bastante grande Un tema muy loco Pero bueno Cuéntanos salseos De tu scan Que seguro que hay Algún salseo Salseo Algún salseito Yo que sé Una riña de scans Yo que sé Te has enterado De que alguien Las scans wars Es que alguien Ha traicionado Ahí dentro de las scans Yo que sé Que había En Facebook En Facebook Llegaron A A echarnos A Abajo La La fanpage Denunciándonos Que te gustan Cerca de 30 Álbums Y denunciándonos Imagen Por imagen A ese nivel Anda que no habrá Cosas más divertidas Entretenidas O más provechosas Que hacer Algo de lo que tú Puedas sacar provecho ¿Sabes? No sé Algo que te dé Real satisfacción Personal O sea Sí no Que habrá Que hay gente Que solamente Quiere ver el mundo Arder Por lo que veo Macho Es que no sé Hay cosas Que no los voy a entender Nunca La verdad que sí Entonces Mucho más salseo No hay No ha habido Duelos de scans Ni nada Antes me has comentado Que os echaron De una página Así por la cara Bonita ¿No? Ah sí Porque claro Porque vosotros Esto por contextualizar Un poco Claro vosotros Traducís Traéis la traducción Pero luego Esa traducción Hay que ponerla En páginas Hay que ponerla En algunas páginas Cuando recién Cuando recién Iniciamos Este Pues dijimos ¿Dónde? Ah pues en Tu manga online Tu manga un clásico Tu manga online Y fuimos a tu manga online Y resulta que En tu manga online Teníamos que publicar Y después un moderador Tenía que Darnos el ok Claro Pues ese moderador Tardaba a veces Hasta dos días En darnos el ok Sí que ahí ya Olía un poco raro ¿No? Porque si es un trabajo Que tarda dos días Habrá trabajo Pero tampoco tanto Como para tardar dos días Claro Ya Y cuando Me acuerdo que uno De mis colaboradores Este Se reclamó Ahí en el En el foro De tu manga online Y le dijeron Ah es que Es que ustedes Tienen que sacarlo Desde el Desde el inicio Si no No les daremos El mismo trato ¿Cómo desde el inicio? O sea Desde Si si Es que como Estamos a publicar Desde el 985 Ellos querían Que publicáramos Desde el 1 Desde el 1 O sea Suerte Suena literalmente A típico Que yo voy Imagínate Organizar una fiesta De noche vieja En un local O lo que sea Y resulta que En la misma ciudad Hay uno Que es el capo De los bares Que tiene hasta La policía Comprada De repente Te va a venir El inspector A última hora A decirte no Porque la entrada De emergencia Está mal No sé qué Que está bien Pero claro Tú dile que no A un inspector Y el inspector Viene un tau Del capo De los bares Y hablando Con otros scans Nos decían Que ellos tenían El ok En automático O sea Que lo subían Y ya Ellos lo subían Por su cuenta Y ya estaba Hostia Cuánto hate Entonces Ahí Mandamos Ahora sí Con perdón suyo Mandamos a la mierda A tu manga online Y ahorita Deben estar Arrepentidísimos Seguramente Aunque es verdad Que creo que Río Poneglyph Es a la vez Que Posiblemente El scan Que más cariño Tenga la gente Que le sigue Respecto a otro O sea Hay muchos scans Al final Los que la gente Entra Lo leía Y ya está Pero Río Poneglyph Es como que Le habéis Intentado dar Un toque Un poco personal O sea La clásica Imagen del pipe Con las tías Medio en bolas Siempre Los traductores Limpiadores Tiene lore Tiene un montón de cosas Eso Tiene lore y tal Y a la vez que Pero también a la vez Que es de los más amados Yo creo que también Igual ya no tanto Pero en su momento Cayó bastante hate ¿No? A Río Poneglyph Sí No Aún tenemos hate O sea Tenemos hasta Hasta discords Que están Construidos Para 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 Meternos hate Madre mía ¿Os imagináis? ¿Os imagináis en plan Un tío ahí Todo feo ahí Todo con gafas ahí El friki El friki este De la imagen del friki Sí Bueno a ver Con perdón de decirlo así ¿No? Pero el típico El meme este Del tío de Yo soy para De nivel 99 A ese me imagino Ese Pero además Mezclado con el meme Que es como Una cara súper Súper roja Súper llorando Con una máscara De que está bien tapado En plan así En plan Vamos a denunciar aquí Página por página Jaja Sí Sí Es curioso Es curioso No Yo sé que Sango Tiene mucho hate Yo eso lo sé Pero porque Coño Pues nos llevamos muy bien Y hablamos mucho Y Y al final Pues es que cuando Alguien tira mierda Pues es tan sencillo Como hacer una captura De pantalla Y ahí tienes la prueba De que te tiran mierda Pero me parece que Llega un punto En el cual La calidad Nico 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 Si te contaran Y te mostrara Las capturas Que tengo De ese Discord No me dirías lo mismo Eso es O sea Están al pendiente De que tuiteo De quien me hatea De todo Así Sí Claro Y yo eso lo que iba Que Llego un momento Es increíble Es increíble La gente O sea Yo flipo Con eso Lógico Lógico O sea Además es que Yo por lo que veo De scans Veo que Río pone glyph Mete un extra Si te fijas Siempre mete un glosario Mete cosas de cultura Mete cosas de tal Yo creo que es eso Que le da el toquecito Muy bueno O sea Que te dicen como Explicaciones Al final Vas abajo Y tienes yo que sé Que por qué Luffy tiene forma De Buda Y de repente Yo que sé Joder Lo de Nika Mismamente lo de Nika Y lo del guerrero De la liberación Cuando hicieron ese glosario Con el dios este Que era del Caribe Puede ser Haitiano Era Sango Y que poníais ahí No porque se supone Que baila con los tambores Etcétera El Joy Boy El Joy Boy De Haitiano Eso Que eso no lo ponen En otros scans Macho No lo ponen En otros scans También yo entiendo Que muchísimas veces El hate Sale de cuando Estás haciendo las cosas bien Nadie hatea Alguien que no hace las cosas bien Claro Es como lo dicen Si los perros ladran Es señal que vamos avanzando Sí El Quijote Ladra Señal que cabalgamos Es que es así Es que es así Es curioso Pero al final Yo siempre pienso lo mismo Que justo Los que Los que quizá Menos Menos Intentáis lucraros O hacer Algo de De un trabajo Que a mi ver Está muy bien hecho Evidentemente Con errores Como tiene que haber Porque tiene que haber errores Y tiene que haber momentos En los cuales Pues se haga mejor Se haga peor Porque somos humanos Pero joder Me jode Sobre todo esa parte De cuando hay gente Que se lo está currando Que le da pasión Que le da cariño Que le da tal Y sale tanta gente En contra Que muchas veces Yo creo que La mayoría Que es la que apoya Es una mayoría Muchas veces silenciosa Que eso también Hay que reconocer Es impresionante Es impresionante Yo lo veo Y digo Es que no puede ser Es que Es curioso Que haya salseo Y hate Y movimientos Como en contra de De hasta Literalmente Un grupo Que traduce Un capítulo Es que realmente Es bastante Es como que Te paras a pensarlo Y es como Yo que sé Que haya hate A un youtuber En concreto Porque haya hecho cosas O lo que sé Pues bueno Es como que ha dado razones En ese vídeo En concreto Pero Alguien que traduce Es que no sé Es que es gracioso En realidad O sea No sé si habrá algo más En el fondo En realidad Yo que sé Un scan que promueve Y crea ese discord Para no sé qué O yo que sé Si será algo Tan infantil Pero Una anécdota Con eso Muy bonita Que cuando recién Empezábamos Bueno Cuando recién yo empecé A trabajar Con los chicos De One Piece Recae Que son los que Los que subtitulan El anime Sin relleno De One Piece En español Si lo de One Piece ¿No? One Piece Este Había un chico Que en todos los chats Donde reaccionaban A nuestra versión Estaba siempre Hateando Y Y Este Pero no No nos conocía Ni nada Y el tipo Hateaba Porque Porque decía Que Ryo Ponylif Este O sea El que La competencia De Ryo Ponylif Era de De tal país Y que como él era De ese país Tenía que apoyar Ese país A la fútbol ¿No? Y así Entonces Se ponía la camiseta Vayan Bueno Con el tiempo El tipo Se ha convertido En uno de los Más grandes fans De Ryo Ponylif Ahí lo verán Mis directos Y todo Y ya Es un chaquetero Es un chaquetero Atraicionar su país Y el tipo Y el tipo Así se disculpó Y dijo No Es que pensé Que eran diferentes Y que no sé qué Muchas veces O sea Pero el tipo A mis directos Nada más a tirar hate Y acabó quedándose Y ya O sea Ya Curioso Oye Se hizo fan Al menos Oye Al menos rectificó Y mira Ahora aún fui el fan Yo tengo mucho Yo tengo mucho chaval Ahora A mí Ya no me lo dicen tanto Pero a mí antes Mucha gente Me decía Quinto Yo al principio No te soportaba Y ahora estoy enganchado A tus vídeos Muchísima gente Pero no te haces la idea De cuánta gente O sea Me ha dicho eso Porque yo que sé Pues igual de primeras Doy una Esto yo que sé De flipado O de graciosillo Sin gracia O yo que sé qué Lo eres Lo eres Lo corroboro Vamos Que no sé Que mucha gente Mucha gente me lo dijo De hecho seguro Que hay algún En el chat por ahí Mira lo ves Hercuk dice Yo era hater del quinto Y ahora soy su mod ¿Lo ves? Hercuk Uno que es un clásico Aquí en el chat O sea que un montón De gente De verdad No sé por qué Ahora ya no me lo dicen Tanto Pero bueno Sí Hay veces que Yo siempre lo he pensado Es muchísimo más sencillo Pasar de Un dos A un seis Que de un ocho A un diez Es decir Es muchísimo más sencillo Pasar de que de primeras Alguien no te trabe No no sé qué No no sé cuál Y que te vaya conociendo Y de repente Cambio de opinión A que desde el minuto uno Te queda bien Y eso pasa a enamoramiento Por ejemplo Es más complejo Creo yo Al final eso Suele ayudar Suele ayudar bastante Pero bueno Enlazándolo un poquito Bueno Vemos que Que hay mucho dinero De por medio En todos estos temas Curioso y casualmente Rio pone clip Pues ya hemos visto Que no Que lo hace De manera filantrópica Y altruista Pero a nivel general Hay mucha pasta Pero es que la cosa Realmente No se queda Solamente En lo que es la filtración Eso era Con lo que Pues quería empezar El directo Pues porque me parece Bastante interesante Un poco ver Desde dónde nace El capítulo Hasta cómo llega A nuestras manos Los viernes O incluso los jueves Ya últimamente Pues Esa es la primera parte Y la parte O incluso los miércoles Bueno no me toquen los cojones Incluso los miércoles Yo quiero respetar Mi viernes de One Piece Claro Es que a ver Aquí hay tres posturas Yo lo veo muy claro Aquí tenemos tres posturas Tenemos a Ander Que es cero spoilers Y que no hace ninguna traducción Por tanto Ander Quiere llegar virgen Al viernes Tenemos a Sango Que hace la traducción Y a Sango ya le llegan Los scans Supongo yo que Miércoles tarde O jueves pronto Para hacer el jueves La lectura Y luego Estoy yo Que soy un despreocupado De la vida Que me da exactamente igual Y Juanjito Nos tiene ya spoilers Previa a los spoilers Porque ya hay pre-spoilers Es una cosa espectacular Que Al caballo hizo mentira Y ahora es verdad No, no Sí, o sea Están las famosas Están las famosas pistas Los sábados Sí Y luego los domingos Están las discusiones Entre las pistas Y qué puede ser cierto Y qué no Y luego el lunes Los pre-spoilers Y luego más tarde El primer spoiler Que son los Son tres renglones Es que Si eres de esos Que estás desde el principio De los spoilers Estás entretenido todo el día O sea, quiero decir Vamos O sea, sale el viernes El capítulo El sábado ya tienes El debate Sobre el siguiente capítulo Y así Sí, sí, sí O sea Estás entretenido Toda la semana Al final No, y hay Y hay Y hay Que hacen Video de cada cosa Es que esa es otra Esa la vamos a tocar Eso vamos a Eso es a lo que quería yo Encarrilarlo ahora Dale Hemos tocado Hemos tocado el tema De cómo Todo empieza con dinero Cómo todo empieza Con las filtraciones Pero es que Por un lado está El mundo filtrador Que es lo que acabamos de tocar Y ya que podemos dejar cerrado Aunque seguiremos tocando Matices de este Y luego tenemos El otro lado Que también Pues busca Prácticamente De cualquier manera Intentar O ganar dinero O ganar fama O ganar repercusión Simplemente likes tontos Para sentirse bien Consigo mismo Sea lo que sea Pero Pero está el tema De los creadores de contenido Entre los cuales Aquí pues los tres Estamos metidos Algunos más que otros Pero que los tres Estamos metidos En comunidad En Twitter En YouTube En Twitch Y en todo Y además creadores de contenido De toda índole Porque creadores de contenido En la figura del tuitero Hay gente que no hace vídeos Hay gente que no hace directos Simplemente Suelta hilos de tuit Pues te acusas Eso es Claro Y eso también es un creador de contenido Al fin y al cabo Porque lo que creas ¿Suelta hilos de spoilers en Twitter? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Suelta hilos de spoilers en Twitter? ¿En serio? Sí, no hay Apenas No hay Nadie sube Nadie sube Nadie habla tan tranquila Y felizmente De los spoilers en Twitter No Mira, Juanjo Juanjo Que estás por aquí Juanjo El primer spoiler Del capítulo de este viernes Que por cierto No os spoileéis Porque yo me los como todos Porque soy masoca Juanjo Cuando salió Lo primero que pusiste En el Discord Fue domingo noche ¿Verdad, Juanjo? Ahora nos contestas por el chat Y vamos Es que es brutal Es que es brutal Es lo que te digo El sábado Te digo yo Yo tengo un moderador El gran Elian El señor Furro Él desde el sábado Me dice Sango Cuidado Ya salieron las primeras pistas Las primeras pistas Tócate los cojones Las primeras pistas No habrá ni salido El capítulo oficial En Manga Plus A las 5 de la tarde Aquí en el Facebook Mira, domingo por la noche Domingo por la noche Desde Twitter Juanjo, si no me equivoco Vives en Colombia Si no me equivoco Fíjate Domingo por la noche En Colombia En Twitter Es que es un jaleo Es que es un verdadero jaleo Llega un momento En el cual Yo entiendo Que todas las semanas Haya gente Que se escape de redes sociales Pero también entiendo Que la gente Debe tener una libertad Para poder estar En las redes sociales Tranquilamente Es un poco Es un debate Bastante peculiar Y que ambos bandos Tienen razón Ambos bandos Correcto Es la libertad Me toca mucho la polla Y me jode un montón La gente que sube spoilers Que por suerte Ya tengo cuentas silenciadas Bloqueadas O sea, yo ya lo tengo montadísimo Para que es muy difícil Pueda caer un spoiler A no ser que ahora Venga algún graciosillo en el chat Y ponga algún spoiler Así que por si acaso No voy a mirarlo Pero hay formas Pero quiere decir Yo últimamente Que me he puesto A publicar mucho Setposting En Twitter Explícame por favor Que es eso Memes Este Ah, sí Vale, vale De mierda Sí Sí Memes y vainas No voy a decir nada En el canal A Tito Bueno, entonces Tampoco A postear un montón De esas cosas En Twitter O O Escribir tonterías Así mías Y así Y el algoritmo De Twitter Como que dice Ah, este güey No, no le gustan Los spoilers Y no me sale nada De One Piece Ni de spoilers Y así estoy tranquilo Y ya no me spoileo Solamente cuando está Así muy, muy, muy fuerte Que mi Que mi mejor amigo Que es mi community manager Me dice Eh, Sango Que salte de las redes Déjamelas a mí Yo me pongo a banear gente Si te spoilean Por la hora Tienes community manager ¿Eh? Sí, sí Es mi mejor amigo O sea, no le pago nada Es un mollo Sí, es un mollo Curioso Lo hace por amor al arte Ya ves, ya ves Igual Pues eso Yo en lo personal Creo que ambos tienen razón ¿Sabes? Lo que pasa es que Uno de los dos Eh, ya entra a la parte ética Es decir Sí Yo Como hater de los spoilers Tengo todo el derecho A entrar Y Y bueno Pues que fuera un sitio Como seguro Como quien dice para mí Estar tan tranquilamente Y que me toca mucho la polla Que alguien ponga el spoiler Sin embargo Yo no soy quien va a prohibir Que alguien poste lo que quiera ¿Sabes? O sea, al final Esa persona tiene su libertad Totalmente para poner Eh, yo que sé Guau, pues Luffy en este capítulo Muere y luego vuelve a revivir ¿Sabes? O sea, yo que sé Pues a mí me toca la polla Pero Esa persona realmente Me acabas de joder el capítulo del viernes Es libre de hacerlo ¿Qué pasa? Me acabas de joder el capítulo del viernes Cabrón No, pues esa persona es libre de ponerlo Pero claro ¿Qué pasa? Ambos tienen razón Porque ambos tienen la libertad ¿No? De esto Pero en uno entra la parte moral ¿No? Del respeto a los demás Pero bueno Sí La moralidad Por suerte o por desgracia No marca la ley Además la moralidad es tan ambigua Y tan subjetiva Menos mal Porque si no Y tan subjetiva Y tan subjetiva Y no es la paz Recuerden eso Sí, no Porque al final No se pueden legislar los sentimientos Ni todas esas cosas Pero luego, por ejemplo Me gustaría chat La gente que no lee los spoilers Me gustaría Que comentarais A cuánta gente Se os han spoileado Por un video de YouTube Es decir Que suben los spoilers Y que se os han spoileado Con un video de YouTube Explicito ¿Has explicado? ¿Cómo ganan dinero Las personas que filtran los spoilers? ¿Cómo ganan dinero Las personas que filtran los spoilers? Sí Pues las publican en webs En foros O así Pero con publicidad Entonces Como toda la gente Quiere saber Los spoilers Se meten ahí Y esas publicidades Son las que les generan Y les dan todo La pasta Con la que pueden seguir Comprando spoilers Y eso podría ser Un método parecido Al de la descarga de juegos ¿Verdad? Exactamente En juegos Lo que hace Es que te manda a un sitio Y te dice No Tienes que hacer click En la publicidad Y quedarte para verla 30 segundos Para poder descartar el juego ¿Sí? Qué bueno Y luego también Otro sistema que tienen Es que Habren Habren canales Así Randoms de YouTube Suben el El spoiler En video Si suben el spoiler En video Les retitúa En las visitas Una vez que ya pasó El boom del spoiler Bajan el video Y dejan un Y dejan este Un video X ahí Ya Como ganan Qué curioso Porque eso Eso las tienen Muchísima Eso lo hacen mucho Los chinos ¿Eh? ¿Los chinos? Los chinos Hacen mucho De hacer videos De YouTube De spoilers Pero en China En China ¿Se pueden conectar A YouTube como tal? Porque yo sé Que Facebook Por ejemplo Tienes que tener Ciertas cosas Como Hacer un VPN Un esto Sí, sí No en el YouTube De nosotros En el YouTube de ellos Ellos tienen un YouTube Especial Claro Con el 4chan ¿No? El 4chan El WeChat Y todas estas cosas Ándale, sí No me acuerdo Cómo se llama El YouTube de ellos El YouTube chino Joder, macho Pues es que en el YouTube chino Está ahí metido El 20% de la población Exactamente Es que es una locura, tío ¿El Bilibili? ¿El Bilibili? Creo que sí Creo que es ese Bilibili Bilibili ¿Qué nombre? Más curioso Bilibili Igual tienen su Facebook Y así cosas YouTube 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 Bueno, entonces Volviendo Gracias por la puntualización Esa, Sangorio Que es algo que no habíamos tocado Antes En el tema de los filtradores De niveles Ese sería Cómo ganan Los filtradores De tercer nivel El dinero Los foros Los foros Están plagados De publicidad Por eso Sí Porque en los foros Es donde publican Ahí entra La mayoría de la gente Entra ahí Lee los spoilers Y aparte Se traga la publicidad Y esa es la que La que genera El dinero Con el que van a seguir Este Surtiéndose De spoilers El negocio La mafia El bajo mundo Pero bueno El bajo mundo Al final es un poco Eso Que abarca más ámbitos Ese es el ámbito principal Y un poco el más interesante De comentar Porque yo creo que es lo que la gente Desconocía O sea, yo estoy seguro que mucha gente Aquí no sabía de eso De la revista que se pierde De no sé qué El filtrador de primer nivel De segundo De tercero Y mira Esa primera horita de directo La hemos dedicado guay a esto Ahora podemos tocarla un poco Al ámbito de creadores de contenido ¿Vale? Empezando Podemos empezarlo Por el mismo tema Es decir, por los spoilers Tanto youtubers Como gente de twitter Y como tal Que esos no ganan dinero De la misma manera Pero al final Es verdad que es Una de las cosas Que va a hacer crecer mucho Un canal Que hemos visto Como antes Sin dar O sea, perdón Dando nombres Porque no hay ningún O sea, no hay absolutamente Ningún problema Rikesax Es por excelencia La persona que sube spoilers Y yo me acuerdo Y Príncipe Anime Y Príncipe Anime también Yo creo que a mí por lo menos Son los dos que me saltan Sí, pero Yo que ya tengo unos cuantos añitos En Youtube Es verdad que antes La única y primera persona Que subía los spoilers Era Rikesax Y desde entonces Lo sigue subiendo Y de hecho Es un poco como Se le identifica a Rikesax En realidad O sea, al igual que yo que sé Que a mí se me puede identificar Por los preguntas y respuestas A Gold Nakama Por las reviews A Royal por las teorías A Rikesax Se le identifica por los spoilers Que realmente Tampoco lo considero algo malo O sea, no lo voy a criticar Porque a mí no me gusta Absolutamente nada Pero como he comentado Antes en Twitter Cada uno tiene el derecho De hablar y de subir Lo que le salga de la Real poronga Y de hecho Ahora que lo mencionas No he conversado con Rikesax Para preguntarle Si sabe cómo funciona Todo ese rollo Para que le lleguen Los spoilers Claro Igual algún día Hago alguna colaboración Con él Para hablar de eso Estaría tan interesante Yo con Rikesax Hace mucho tiempo Yo creo que le llega Lo de Redon Yo creo que directamente Le llega a Redon De Pirate King Si no me equivoco Que Pirate King Bueno, quien no conozca aquí Pirate King Pues Redon es el que pone Los spoilers de Pirate King Lo digo yo Porque creo que Soy el que más le suda la polla A él lo conocen hasta en Japón Claro Sí, sí En Reddit Porque yo sé que Me vendía mucho En el Reddit americano Y en el Reddit americano El español Redon Ha dicho que el filtrador Norcoreano Todavía no le ha pasado nada Así que todos los spoilers Son falsos En los hilos de Reddit De One Piece Ojo Redon tiene Es un tío Muy, muy, muy conocido O una tía Es un tío muy potente No, no sabemos Bueno, yo nunca he sabido Es un tío muy potente De hecho, creo que de ahí Lo sacan todos O sea, quiero decir Por ejemplo Reykzak No estoy seguro Porque ya tengo Hay otro Hay otro Que es No sé si es chica O chico Que se llama Ettenbody Que también es Muy, muy potente En las filtraciones Es que yo creo Que el mundo occidental Se rige por unas cosas Y el oriental Se rige por otras En el oriental Por así decirlo Se puede meter Todo esto Del oriente medio Tirando pachín Y demás Y yo creo que ahí Si que el filtrador coreano Y todos estos Harán su trabajo Por así decirlo Bueno, bueno, bueno ¿Quién ha entrado aquí? ¿Quién ha entrado? Madre mía ¿Quién ha entrado? La sorpresa La sorpresa ¡Garchu! No me lo creo Ha entrado el furro, chicos Ha entrado el furro Tenemos un nuevo fichaje Sorpresa Que no hemos dicho En ningún momento Además No, no lo hemos dicho Redon Eso no estaba en el guión ¿Eh? Eso no estaba en el guión Alto plot twist Alto plot twist Tenemos a Redon Aquí en directo Con nosotros Estamos justo ahora Hablando Bueno, bueno Como Redon Debo decir Que este viernes Se une Carrot Así que cuidado ¡Oh, cuidado! Y viene el Tiger Man Y viene el Tiger Man Y viene el Tiger Man Confirmado Todo bien Todo bien Todo bien, corazones Joder, yo puedo decir Una cosita Antes de nada Porque digo que ahora mismo Estoy nervioso Porque Bueno, pues de una manera De otra Se lo dije a Ander Le dije Joder, me encantaría Algún día Hacer un directo Y Ander le escribió A Gadito Que Gadito esto creo No lo sabe Y nada Decirle a Gadito Que ya se lo dije A él por privado Que me parece Que es la mejor Voz Que hay en One Piece De vídeos en off Etcétera, etcétera Y que yo creo Que fuiste el segundo Tercer youtuber Que he conocido De One Piece Y que Que bueno Que ahora mismo Estoy como un fango De Gadito Está bien Está bien, está bien Rodrigo Rodrigo Chuan Muchas gracias Gracias Rodrigo Chuan Oye Muchas gracias A la clintesto por favor Muchas gracias a Rodrigo Chuan Por sus lindas palabras Y al quinto por la invitación Cuidado Cuidado que hoy Sale a luz la mafia Hoy cerraba la de todo Y siempre hay Y no Lamento decirte Que la parte de la mafia De las filtraciones Y todo eso Ya lo hemos tocado En esta hora Pero a ver Pero no han tocado La parte donde entro yo Cuidado Es verdad Es verdad Yo tengo que ver ahí Cuidado Dale, dale Claro Gadito me ayuda Con Con este Con impreso ¿Cómo eras? Impresora Chuan ¿Cómo eres? Impresor Scanner Chuan Scanner Chuan No, Sangoro Pasa que Sangoro De vez en cuando Pasa capítulos falsos Por ejemplo A mí me pasó uno En que Katakuri Quedaba como payaso Y se agarraba puños Con oven Eso nunca pasó Esa portada Nunca pasó Eso no es canon Porque Katakuri Es un dios Y jamás quedaría Como payaso Fue un mal sueño Algún día Fue un mal sueño Exactamente Algún día Oda va a publicar La portada verdadera En donde Katakuri Mató a César Apenas se lo encontró Y al Germa Y todo lo que está viendo ahora Juts es una Una ilusión De Exacto Es como Doraemon Está en coma Está en coma Exacto Sin piernas Sí, sí, sí El Germa está sin piernas Soñando que volvieron Ganaron el mundial Ay, madre Madre Ay, madre Pues Nuestras tres selecciones Están fuera, ¿no? ¿Cómo? La mía ni entró Nuestras tres selecciones Ya, ya lo sé Ya lo sé No quería ahorgar mucho en la herida Pero No Una no entró Otra se fue en grupos Y otra se ha ido en octavos Toma ya Estamos aquí Bien apaleados Estamos dolidos Siempre quise conocerte Para burlarme de ti No, hombre De grande Pues mira, te comento Lo que hemos hablado Hasta ahora Hasta el momento Era ¿Cómo se filtra el capítulo De principio a fin? Es decir ¿Cómo alguien El filtrador de primer rango Contrata a una persona Que es la transportista De la Shonen Jump? Es decir Un transportista Que tiene un contrato De horas o de días ¿Cómo recibe la Shonen Jump? Para llevarla a los kioscos Pues de ahí De 20.000 revistas Que hay Shonen Jump Accidentalmente Siempre se pierden Entre 5 y 20 revistas Y de ahí Ya que empieza el ciclo De 2-3 filtradores De pues uno Lo filtra por Japón Y lo vende A países del entorno Los países del entorno Llegan a Europa Y a Latinoamérica Y un poco como Todo eso Todo ese proceso Hasta llegar al final A manos De nosotros Bueno, de las scans Que lo traducen Y de ahí a nosotros Ese es el tema Que hemos tocado Hasta el momento Y ahora vamos a entrar Un poco en tema Salseo De cómo se gana dinero Pero desde la parte De creador de contenido Es decir Empezando por los spoilers Luego tocaremos otras cosas Como buscar Viralizar Sala Desesperada En Twitter Clickbait De la re Pinche verga En Youtube Y todo Pero vamos a empezar Con los spoilers En Youtube Básicamente Y los plagios No nos olvidemos De los plagios Solo Solo tengo una pregunta Antes de pasar A otro tema Que es para Sangoro ¿En qué momento Deja de haber dinero Involucrado? Porque claro Es un negocio Y todo Pero ¿En qué momento Por ejemplo Llega a Sangoro? Alguien que hace Rioponeglyph Solo por pasión Y que no gana dinero Haciendo esto O sea ¿En qué momento? Mientras lo explicas Voy a Chargón Sí En el caso de Rioponeglyph Es porque a nosotros Nos dan los scans Gratis O sea Ah claro Ok Ok Y tenemos un dealer Dentro de O sea Un dealer Es que me encanta Tenemos un dealer Es un dealer Dentro de Que ni los cobra Ni nada Oye Pues un shootout Para el dealer El buen Tetsu Que por cierto Le dije del directo No sé si lo esté viendo Espero que se lo estés viendo Cabrón Se te ha quedado Un saludito A Tetsu Chuen Sí Que majete Que majete Porque además Es que es eso Que normalmente La gente paga por ello Y además Como hemos estado hablando En foros Etcétera Y sobre todo Recordar chicos Lo del ánimo de lucro No es solamente Que te hagan pagar Por una cosa Que también es Poner anuncios en una web También es ánimo de lucro Porque estás cobrando La publicidad Y la persona está viendo La publicidad Muchas veces Pensamos que el ánimo de lucro Es pagar Y no solamente es pagar Sino también Visualizar publicidad Es ánimo de lucro Por eso en la web De Río Este Tenemos No tenemos publicidad Ni nada Y con eso Al final No ganáis dinero Pero os laváis bastante Las manos De cualquier problema legal Al final Eso está bien Exactamente Porque de hecho No llevamos nada Nada Pero una pregunta Hostia Fíjate Se me acaba de ocurrir Si tú tienes un Patreon Tampoco estarías Infringiendo nada Porque Esos son donaciones de gente Y tú no especificas Porque te dolan ¿Entiendes? Podría haber un vacío legal Porque otras páginas de scans Como hemos hablado Sí que trabajan por Patreon Sin embargo Trabajar por Patreon No, pero eso Eso no es vacío legal Es un poquito complicado Porque cuando te creas El Patreon La plataforma te pregunta Como Vaya, vale Tú vas a recibir plata Pero ¿De qué se trata Tu plataforma? Contenido original Siempre te lo piden Exacto Eso te lo piden Entonces cada vez Que te vas a crear uno Aparte de nombre de usuario Correo electrónico Y todo eso Una de las casillas dice ¿Qué es tu contenido? ¿Qué estás dando? Entonces Si tú te metes Al Patreon de alguien Por ejemplo De Antonio Te metes y dice Antonio está creando Ilustraciones furry Ah, amigo Vale Es como las comisiones Estas de los artistas ¿No? Es Que lo hacen por Patreon Y hacer una comisión Vale Y con Paypal sería diferente Porque Paypal sí que Tú puedes tener un Paypal Por tenerlo Entonces si te mandan En dinero en Paypal Ahí ya no habría vacío legal Ninguno Te doy este dinero ¿Por qué? Porque me da la gana Exacto Yo creo que ese sería El anonimato más Directo y seguro Dejas el link Y tipo propina El que quiera darme propinita Igual está Ko-fi Igual está Ko-fi Sí, es verdad Es una plataforma parecida Ko-fi Sí, que lo tienen Lo tienen muchas Olifaneras Sí, sí Sí Para dar Grupos de 3 dólares Un buen Paypal Sí, sí Y listo Por ejemplo Saludo a mi editor Chucho Que anda ahí en el chat Y a mi correctora Share Que también está ahí en el chat Yo bueno Saludito Y eres Chuan Pues mira Lo que estaba comentando Justo antes de que entrara Gat Es como Pues yo que ya Llevo bastante tiempo Metido en tema YouTube De One Piece Y demás Yo he visto Como crecer bastante La comunidad De YouTube Y Lo que comentamos al principio Quien por excelencia Era la única persona Que subía spoilers Realmente era Rikeshacks Y Al principio de hecho Tuve bastantes movidas con él O sea Porque yo le Le increpaba Le criticaba muchísimo Por subir spoilers Al final Uno ya madura Ya va creciendo Y bueno pues Simplemente aprende a silenciar cuentas Y ya está Y ahora ya pues Por suerte no me aparece Nadie con spoilers en YouTube Ni nada Pero Realmente Al igual que lo que digo Que Royale creció por las teorías Gat habrá crecido Seguramente por los análisis Y la narrativa Yo por hacer el subnormal Y el payaso Todo el mundo creció por algo Y Rikeshacks creció por los spoilers Y vemos que ha sido uno de los que más crecimiento ha tenido De vez en cuando Entró en su canal Para ver cómo le va Y creo que ha pasado los 400.000 Lo está cerca de pasarlos Es una locura Yo te puedo dar un dato interesante Durante los tres capítulos estos del Year 5 La semana justo del Year 5 Rikeshacks dividió el spoiler Que ya estaba Ya estaba Juanjito me lo pasó por el Discord Ya estaba todo ¿Vale? ¿Qué sucede? Que esos tres vídeos que subió Dividiendo el spoiler Porque no sube el spoiler del tirón Él divide el spoiler Y le da para tres vídeos Cada vídeo tenía Medio millón de reproducciones Claro Si extrapolamos eso a dinero Yo sé que en YouTube Se tienen que hacer vídeos de más de ocho minutos 700-800 euros por cada vídeo Sí, porque Chocas además lo enseñó Y lo dijo Que un millón de Por lo menos en España Un millón de visualizaciones Dan 1500 euros Entonces, pensadlo No sé de qué país es Rikeshacks Eso depende de muchos factores O sea, depende del país Depende del tiempo Que se te vea en el vídeo Sí, claro De los anuncios Que salen Tu contenido Que YouTube te tenga como más O como menos family friendly Muchos aspectos Pero sí, puede ser eso 500.000 visitas Pueden ser unos 700 euros Más o menos La cosa Es que estamos hablando De tres vídeos en tres días 700 euros Es que es un sueldo Son 2.100 Es una burrada La cosa La cosa A él obviamente Es un mecanismo Que le ha funcionado mucho Para crecer Y es La gente Si quiere ver spoilers En YouTube Va a recurrir a Rikeshacks ¿Qué pasa? Muchísima gente Que veo yo Muchos YouTubers Empezaron a hacer eso Al ver a raíz Del crecimiento ¿Vale? Y considero que YouTube Al igual que ahora TikTok, Twitter y todo Se ha vuelto un sitio Bastante más inseguro Para la gente Que no nos gustan Los spoilers A raíz de esa ansia Y esa necesidad De intentar crecer Por la vía rápida Y fácil Que es uno de los temas Que tenemos por aquí Apuntados en el Trello Que se llama Vivir de esto A toda costa Porque a todo el mundo Nos gustaría ser YouTubers Y poder trabajar Y vivir de esto ¿No? O sea, realmente Es algo muy guay Pero El fin justifica Los medios Pues bueno Pues la gente Que más crece en YouTube Al final es a raíz De los spoilers Y ese es un tema Que creo que es Bastante interesante Para comentar ¿Hasta qué punto Es ético eso? A mí no me gusta Buena lanzarrota A mí tampoco Lo entiendo Pero no lo comparto Sí, o sea Yo lo respeto igual Pero no lo comparto Es que A mí no me gusta Yo personalmente Creo que el contenido No es de calidad No hay ningún esfuerzo Te pones a narrar Lo mismo que está en el capítulo No hay un análisis No hay un pensamiento Más crítico Es narrar Leer Listo Lo subo 200 mil visualizaciones 250 300 dólares Slash euros Correcto Y no se requiere No se requiere ningún talento No se requiere Ninguna particularidad Cualquiera podría leer Un spoiler Subir un video Ponerle cinco imágenes En powerpoint Y fin Se acabó Correcto No me gusta El contenido De spoilers Y nunca he visto Ese tipo de videos No tengo obviamente Nada personal Contra el Rx De hecho He visto algunos De sus directos Me he quedado pegado Bastante rato viendo Como comenta Se nota que sabe mucho De One Piece No sabe un montón Ajá De hecho Mega fan Me ha sorprendido Me ha sorprendido Yo sí solía Tener algo Un poco más personal Con él Porque yo decía A ver Subo spoilers Y a lo mejor Ni siquiera le gusta Tanto la serie No Un diablo Vi en directo Y dije Este tipo es una Enciclopedia Realmente sabe mucho Y sabe bastante Pero bastante Claro Una persona que está Tan enganchada A los spoilers Etcétera Y luego Yo sí que le he seguido Bastante Y sí que sube Los spoilers Y luego hace la predicción O lo que no va a pasar En el siguiente capítulo Y en base a todo eso De los spoilers Tiene ya su lore creado Y sí que el tío Demuestra mucho conocimiento Yo por lo menos De haberle seguido De ver todos los vídeos Etcétera Sí que tiene conocimiento En el fin Yo estoy mucho con Gad En esto De el talento Al final el talento Es súper importante Para todo esto Y los spoilers En ese aspecto Yo creo que No es ya que No se necesite talento Sino también que Hilando con lo que ha dicho Quinto Si os fijáis Que uno saque los spoilers Y luego Abra el camino Por así decirlo Que sea un pionero Y luego se le suma el resto Eso llena todo el contenido De YouTube De spoilers Y muchísimas veces Una cosa que nos ha dicho Es que en la miniatura Tienen el mismo cuidado Que un elefante De una cacharrería ¿Me entendéis? ¿No? Sí Pero Ahí es donde yo quería entrar Rodrigo Porque yo Mi comentario No iba a modo de crítica A Raizax Ni mucho menos Porque yo ya lo digo O sea Yo he aprendido a convivir Digamos De la manera De que su contenido No me spoilé Ni nada y tal Y ya está Y de hecho Entiendo que él Siga haciéndolo Puesto que Lleva como Siete o ocho años Haciéndolo en realidad Y es su forma de crecer Y crece Donde veo el problema Es en la gente Youtubers Del entorno Que empezaron a subir El spoiler O sea Quiero decir Realmente es lo que ha dicho Gad Es leer un texto ¿Vale? No hay pie a interpretación No hay pie a opinión No hay pie a nada O sea Bueno Opinión sí Pero Es un texto Ya está Raizax Es el pionero 400.000 suscriptores Todo el mundo Cuando quiere ver spoilers Ve a Raizax ¿Realmente es porque Amas los spoilers O porque quieres Divulgarlos en tu canal? ¿O es por Esa necesidad Barra ansia De querer algo más Sea dinero Sea fama Sea repercusión Es un poco Eso Y lo que comentabas tú Rodrigo También de que al final Eso enturbia Youtube O sea Donde podría ser Como antes Alex ha comentado Por el chat Que si fuera una página Ya está Como por ejemplo Puede ser Pirate King ¿No? Que tú entras ahí Tienes tus spoilers Y ya está Lo lees Y punto No y que aparte Es que tienes que meterte En la sección De tal De spoilers Que está todo Para que te metas Pero que te metes Sabiendo que te metes Eso es O yo que sé O que haya un canal De youtube Que tal Que sabes que hace spoiler Pues bueno Los silencias Y ya está Pero al final Es un punto En el que tanta gente Busca pillar cacho O imagina que un canal Que se llame Spoilers One Piece ¿Sabes a lo que vas? Eso es Claro Y eso es Eso es cierto La gente sabe Que el contenido Se trata de eso O sea Una de las grandes razones Por las cuales Yo no puedo decir Gente Organiciémonos Y digámosle A Rayxax Que deje de subir spoilers Es porque Si tiene 150 200.000 visualizaciones Por cada video Es porque Hay un público Hay una demanda No podemos No podemos Y aparte que Yo no le he visto Nunca subir una miniatura Bueno Tampoco voy a poner La mano en el fuego Pero quiero recordar Que no le he visto Nunca subir una miniatura Que sea Pum Spoilerazo A lo mejor quizá En la de Luffy En la de Luffy Con el sombrero Y demás Antes lo hacía Hace años lo hacía Pero hubo mucha presión Por parte de muchos Entre los cuales me incluyo Hubo mucha presión Para que Se cortara eso Que ahora A día de hoy Hay otra gente Que sigue subiendo spoilers Y no se corta un pelo Incluso he visto Youtubers Que de toda la vida Se han dedicado a otras cosas Y de repente Ahora te suben los spoilers Sí Pero porque se habrán estancado Son los que Más me enturbiecen Los que más me ¿Qué decir? No sé Una persona que lleva Yo que sé 3-4 años Subiendo contenido normal Reviews Tal no sé qué Y de repente te habla De los spoilers No sé Un poco raro ¿No? Un poco a Quiero crecer No sé Opinión Sí No Yo he visto muchos youtubers Últimamente Que lo han ido haciendo Y que a lo mejor Yo creo que muchos Se han arrepentido Porque sí que he visto Un par de ellos Que han subido un par de vídeos De spoilers Y luego lo han dejado hacer Sí Como que está mal visto ¿No? Como que últimamente Está muy mal visto Subir ese tipo de vídeos Aunque luego sean Los vídeos que mejor funcionan Sí Realmente es lo que más funciona O sea Al final se juega Con el hype de la gente Sí Claro Es que incluso Por ejemplo Están como Como fue mi caso Que un día Me propuse A A vivir la experiencia Desde las pistas Y todo ese rollo Y terminar en un directo Con Rizax Hablando de spoilers Y la experiencia O sea Vivirla así Lo de los spoilers Y todo eso Si puede ser Este ¿Cómo te diré? Adictiva Sí Ya viviéndola así Tus propias carnes Claro Sí 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 ves que puede ser adictiva Incluso Incluso Rizax Le agradezco mucho Que me dijo Cuando lo íbamos a hacer Iba a caer Iba a caer El capítulo A ver cuál te digo Antes de que Luffy Venciera Kaido Entonces Entonces Rizax Este Me dijo Que me esperara Me esperara Unos Dos capítulos Después o así Para ser uno tranquilón Y que yo no Me tragara cosas Que Que Como se llama Que Que después me iba a repetir Por haber visto el spoiler Claro Hostia Tú mira el directo Que hicimos Ander y yo El día antes Que se revelaba Que Luffy Tenía la fruta De Nika Estaba Me hacía un directo De dos horas Y yo estaba callado Sí me acuerdo Sí me acuerdo Que me dijiste Después el viernes Y me dijiste Yo no podía No podía hacer Ningún gesto Ni nada Y escuchaba a Ander Que estaba hablando Y así Y yo estaba Yo estaba diciendo Joder macho Que hijo de puta Porque encima Me está diciendo cosas Y no puedo decir De nada Fue brutal Fue brutal Eso también dice mucho De Raisax De cómo es Sí me cuidó La verdad me cuidó Y me Me cuidó Y me hizo Me hizo que me esperara Hasta que fuera un capítulo Que no fuera tan hypeante Joder Eso es muy importante De hecho Yo voy un paso Yo voy un paso Más allá Porque yo fui consumidor Solo del anime Durante mucho tiempo Y me cuesta Aún No ser muy piadoso Con los que ven el anime Entonces Incluso luego De que el capítulo Esa lo oficial Yo personalmente Trato de no Spoilear a la miniatura Y de hecho El quinto tampoco lo hace Por ejemplo El quinto no le ponen De título a un video Que se yo Luffy mata A tal personaje O sea No es No es Explícito O sea A pesar de que el capítulo Ya salió oficialmente Y en teoría Tenemos todo el derecho A ser tan cerdos Como queramos Con los títulos De hecho Yo trato de no hacerlo Por ejemplo En el mismo capítulo De la quinta marcha Yo pude haber puesto Como título Quinta marcha Nuevo power Etcétera Etcétera Y puse de título Algo como Eichiro Oda Nos trae a Nika O algo así O sea Para no ser tan absurdo De hecho Porque Mierda Un poquito Considido Igual es ese público Adelante Y otra cosa también Es un poco Respecto a este tema Que comentas De evitar los nombres Y tal Como que hay Una Algo que no se habla Pero que yo Por lo menos Como creador de contenido Ahora me confirmarás Tú Si también lo sientes Gaz Como que hay un poco Como de Carrera Por ser el primero en todo ¿Vale? Es decir Yo me acuerdo Que por ejemplo Marqué una hora Para mis directos ¿Vale? A las 5 de la tarde Viernes 5 de la tarde Hora española Es viernes de One Piece En mi canal Pues de repente Muchos Empezaron a poner horas Pero que no sabéis Cuánta gente Empezó a poner horas Después de las 5 Cero Bueno tú Pero porque a ti Te las chupa Tres pollas Todo esto Pero quiero decir No, no, no De hecho por tanto Yo le hago a las 7 También te digo Que hay gente Que es porque Le gusta verte Yo lo hago a las 7 y media Porque digo A ver Es un horario En que la gente De la TAM Está saliendo Ya llegaron a la casa Luego del trabajo Y porque en España Sé que son como Las 12 de la noche Pero a ver Al menos no son Las 4 de la mañana Entonces trato De pescar un poco De cada público Sí Pero por ejemplo Alex Que dice Como editor de varios canales Confirmo O sea De repente uno empezó A las 4 y media Otro a las 4 y cuarto Otro a las 4 Otro a las 3 Es como que Echando para atrás Obviamente No van a hacerla A la misma hora que yo Porque es dividir audiencia Y según el tamaño del canal Pierde frente a mí Por muy flipado que suene Pero Es la puta verdad Eso sí Entonces es como Que lo hacen Antes ¿Sabes? Así como muchos O el tema de las reviews O sea Ahora mismo Ya no spoilers Pero yo que sé Si el capítulo Sale Muchas veces Por ejemplo Los Mugiwarascans Muchas veces Sacan antes que Río Poneglyph Las traducciones A veces las sacan Los jueves Por ejemplo Y el propio jueves O el viernes a primera hora Ya De repente Yo entro en Youtube Y de repente Dejate de los Mugiwascans O sea Hay creo de contenido Que la sacan Con los spoilers O con las filtraciones Ya También reviews Claro Pero eso O sea Quiero decir Yo de repente Estar un viernes Con las 8 de la mañana Con las filtraciones O con los spoilers Y viernes 8 de la mañana Me levanto Entro en Youtube Para ver como me va Mi canal Y de repente Entro como One Piece 1060 Y yo ¡Ay! Quita aquí de afuera Afuera ¿Sabes? O sea Y es como la carrera La sensación de Voy a ser el primero Y efectivamente A ver Esto es una ciencia cierta O sea Tú cuanto antes subas El capítulo La review Más visitas vas a tener ¿Sabes? Porque eres el único Es que eres el único De repente No hay oferta Hay mucha demanda Y aparece una oferta Pues te la llevas toda Yo desde que empecé A subir las reviews Los domingos Yo he notado un bajón En las visitas Sigue teniendo visitas Y sigue teniendo más Que cualquier otro video que haga La review es sagrada Pero no es lo mismo Subirla el domingo Que subirla el viernes Ya te lo digo yo Lo que pasa es que yo Tengo ahí un poco De ese dúo O sea Ese duelo entre beneficio Y moralidad ¿Sabes? De si lo subo el viernes Voy a spoilear a la gente Entonces me jodo Y lo hago el domingo Me pasa exactamente lo mismo Es terrible O sea Stonks Versus A ver No ser tan hijo de puta ¿No? Tal cual Tal cual Y al final Es una putada Y de hecho Con el quinto Hacemos lo mismo O sea Yo me he fijado Porque Somos colegas Slash competencia Entonces Yo aprendo Yo aprendo De mis De mis colegas Y digo A ver El quinto Sube la review Solamente luego de que sale oficialmente O sea Serán cinco minutos Pero luego de que sale oficialmente Entonces Yo también hago lo mismo También hago lo mismo El capítulo sale a las cuatro de la tarde Y bueno A las cuatro Dos Yo le doy click a publicar Y perfectamente Podrías oír la review El día anterior Sí O el propio viernes Si te aprietas El propio viernes también O sea Exacto Exacto O sea Modo turbo Claro Claro que se puede hacer una review rápida Y de mala calidad O como primeras impresiones Pero Es la misma batalla ¿No? De moralidad Versus Es que Imaginen 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 que Que El El community manager Del Reoponegly Tiene Tiene así La orden De que Puede dar retweet A cualquier cosa Donde nos Nombre Ni así Pero Donde digan Alguna cosa que pasó en el capítulo Antes Del De que salga el oficial No puede dar ni like Ni retweet Porque entonces Le daría visibilidad Y podría espolear a alguien Que está Que aún no lo lee Yo me he dado cuenta Claro y sería feo más que los del scan Que los mismos que hacen el scan Y lo traducen Lo hicieran Claro Yo por ejemplo Los viernes lo que hago Es el análisis del capítulo Pero coño lo hago Porque es que yo me como Todos los spoilers Me como a Sango Traduciéndolo jueves Yo es que ya tengo el capítulo Trilladísimo el viernes Y porque Una cosa que también voy a decir Que no solamente son los spoilers Sino las reacciones Yo no me sentiría Bien Conmigo mismo Si me pongo a reaccionar A algo Que ya sé de qué va Y yo sé que hay mucha gente Que reacciona al capítulo Y que son más falsos Que un billete de 3 euros Yo lo siento Nombres 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 Es tan sencillo Es tan sencillo Como irse a la semana de Baggy A la semana de Baggy Y ver Todos los que empezaron a decir Desde el domingo Uy si Valle fuera yo Porque además es que tengo Las capturas hechas Y hay gente que tiene las capturas Y son dos o tres Que el problema ¿Sabes cuál es? El problema es que yo Este viernes Este sábado Perdón Tenemos un evento Y no voy a coger Y voy a ir soltando Nombres de nadie Ya que estoy Si me dicen alguna mierda a mí Pues ahí lo suelto Con muchísima calma Pero a mí Yo es que Lo que siempre le digo a Ander Que yo no me siento parte de esto Ander me dice Pues te jodes porque lo eres Y le digo ya Pero yo me siento como Un espectador neutral Tú eres como Estás en el medio ¿Sabes? O sea eres más que un espectador Pero menos que un creador de contenido Eres estás ahí en el medio Correcto Porque a mí me la suda A mí me la suda Así que no nos vas a llenar de salseo Claro Bueno yo podría Yo Si queréis yo os puedo coger E ir diciendo cosas Luego cada uno que investigue Por su cuenta Tampoco hace falta Quiero decir Yo también por ejemplo Sé muchas cosas Muy relacionados realmente Esto también es Del mundo oscuro este Que estamos hablando En este directo Pero hay muchas cosas De la gala pirata O sea no de No de lo que es la organización Gala pirata O sea Josep De Pompis España Gala pirata Es genial Impoluto Perfecto Cero críticas Todo lo que dice Que va donado a los perros Va donado a los perros O sea por Josep Nada eh Yo hablo de participantes Los participantes Sí son muchas cosas Los participantes No no Hay mucha cosa Mucha Yo claro Yo no hablo Yo ya lo denuncié Yo ya lo denuncié en un directo Yo ya lo denuncié En dos directos Una cosa Yo muchas cosas Voy a dar ejemplos Pero no Ni pecado concreto Ni el pecador Pero voy a decir cosas Que han pasado Porque Y lo que pasa es que Claro Yo nunca quiero dar nombres No quiero O sea yo no me considero Una persona salseante Vale A pesar de que ahora Voy a hacer salseo Pero no me gusta Ni tener movidas de estas No quiero que se me ate A este tipo de imagen Ni nada Yo siempre he sido Un tío bastante pasota En este aspecto Y sé muchas cosas Y siempre me las callo Vale Pero Hay Hay cosas como Yo que sé Presiones Por parte de De ciertos nominados O nominadas De ciertos premios De la gala pirata Que Que van Literalmente recaudando Votos Incluso Hubo una persona No voy a decir quién Pero hubo una persona Que me habló Pensando Hay cinco jueces En la gala pirata No se conoce No se conoce La identidad De esos cinco jueces Nadie lo sabe La identidad De esos cinco jueces Para precisamente Que no haya presiones Ni nada De esa gente Pero a mí Un nominado De algún premio Me habló Diciendo Quinto Creo Que eres Uno de los jueces Y me gustaría Pedirte un favor Y yo le dije Pues no No soy ninguno De los jueces Y Ah vale Vale Y se quedó ahí La cosa Se quedó ahí La cosa Y luego también Me pidió Me pidió a ver Si le podía hacer Publicidad En En mi red social Para 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 que le voten En ese aspecto Me encontré Con Con pago De publicidad De Vótame En la gala pirata En instagram Iba pasando Historias Y de repente Vótame En esta gala pirata No se que Hay gente que pagó Por publicidad Sabes De esto Spams De intentar Reducir A la otra gente Hacerlos ver Como menos O de Voy contra el mundo Para 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 hacerse Como el Víctima O O como Más grande O sea Juegos muy sucios Y cosas más concretas Que no voy a hablar Porque si no Se pueden deducir Tanto el pecado Como el pecador Pero Premios Que posiblemente No sean merecidos O Por lo menos Nominaciones Que no sean merecidas La gala pirata Yo creo que es un evento Genial Con perdón Por la interrupción Tan bestia La gala pirata Yo creo que es un evento Genial El problema Que yo creo Muchísimas veces Es que Por ejemplo Que El gadito No esté Entre los Finalistas Al premio Mejor youtuber Que me dicen Dai Por ejemplo Que siempre Sango me lo recuerda Yo siempre me olvido Por si me he acordado Sango Es un gran ejemplo Gaz No ha hecho promo Gaz No ha hecho promo No ha mencionado nada No ha mencionado nada Gaz Para que Ya Mira Para que no piensen Para demostrarlo Para demostrarlo Tú que eres Si no el mejor De los mejores creadores De contenido que hay en One Piece Y no estás nominado Es que Eso sí No estás entre los cuatro Ya no ganador Nominado Entre los cuatro Me vas a decir Que no eres de los cuatro mejores Vamos Es que yo creo Que hay ciertas cosas Que yo entiendo Ojo Yo entiendo La parte de que El fan El fan como tal Se sienta partícipe Me parece muy bonito Porque hace una interacción Crea una comunidad Etcétera Aunque la comunidad Ya por sí Sea súper tóxica Pero crea esa comunidad Tienes un ambiente Bueno Por así decirlo Pero es un poco Como los Slam ¿No? Los Slam Eso de que en un hilo De Reddit Se vote a los mejores Streets ¿Qué coño es esto? Anda que no habrá variables Anda que no habrá de todo Para elegirlo De una forma objetiva El problema es ese Si tú vas moviendo 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 A tu comunidad Y otro no hace nada Pues te encuentras Como que un tío como Gat Que ha pasado completamente Del asunto Pues no está ahí En los últimos nominados Que yo no quiero poner Ni quitar a nadie Simplemente digo Joder Me llama mucho la atención Que Gatito No esté ahí Sí Es como si hace cinco años Messi no estuviera Entre los cuatro nominados O Balón de Oro Correcto O Cristiano Ronaldo Que es que no tiene sentido No tiene sentido A ver A ver Solamente Solamente para que conste Eh A mí Josepe me Me invitó Lógicamente por Twitter Me dijo Estás nominado Está tu canal Estás de Entre nominados De mejor streamer Mejor youtuber Que se yo Y yo le dije Genial Genial Si es por los perritos Épico Y en mis directos Yo he dicho Gente Vayan a dar plata Vayan a dar plata Le haga la pirata Vayan a dar plata Pero Nunca he pedido Que voten por mí Ni en ninguna red social Ni en Instagram Ni en Twitter Es más He dicho vayan Y voten por los demás No voten por mí Porque No me interesa Pero no me interesa Porque me da flojera Básicamente Me da flojera hacer campaña Quiero que le den dinero A los perritos Pero No me importa Digamos La premiación en sí Soy bastante asocial Única y diferente Merlina Harley Quinn En ese sentido Así que por eso Por eso Decidí como quedarme afuera ¿No? Lógicamente no le dije A A Josepe Para que Para no quedar como Un pesado de mierda ¿No? Tipo Imagínate me invita Y yo le diga No, no me interesa No, no Obviamente yo le dije Mira, ojalá le den mucho Dinero a los perritos Y sigo enviando ese mensaje Gente en el chat Vayan Vayan a dejarle dinero A los perritos No hay nada más tiernos No hay nada más tierno Que un perrito Así que Vayan Apóyelos Pero a mí la verdad Ganar o no ganar un premio Me da Pero absolutamente igual Nunca me han importado Las premisiones Ni los números Ni especiales De no sé cuántos suscriptores Ni mi cumpleaños Me interesa Entonces a mí no me gusta Celebrar cosas Eso dice mucho de ti Tío Tal cual Olé Me quito el sombrero Es que al final Se nota que lo hace Por pasión Por placer Porque es algo que le gusta Y sobre todo Que Creo que el mejor Reconocimiento Que pueda haber En este aspecto Es la satisfacción Que tú tienes De que has hecho algo Y te has quedado a gusto Con ello Más que Que te den una plaquita Que eso está muy bien Oye una cosa Que no quite la otra Que de repente Vayas a un sitio Una mala Te premien Porque a mí De tu comunidad Te quiere mucho Porque yo que sé El jurado También ha dicho Oye pues mira Sí Tiene un contenido De calidad Pero Lo que acabas de decir Es de una persona Que se sienta justo Con lo que hace Que está satisfecho Y quizá Con eso ya tienes Más ganado en la vida Que en cualquier otra cosa Creo ya a mi vez Claro claro Mi mensaje es que Vayan Apoyen la causa Pero Personalmente Premios Y cosas así Jamás Jamás me han importado Denme todo su dinero Denme su sueldo Genial Tírenmelo Tírenmelo en Beats Tírenmelo en Paypal Pero Premios O Aparte Al final ¿Qué mide esto? ¿Cierto? ¿Qué estoy midiendo? Es como Es como No a la popularidad Soy guitarrista Soy música Exacto Exacto Esa es una conclusión A la que llegué muy temprano Cuando pensé En participar Yo soy guitarrista Y digo Mierda El mejor guitarrista del mundo Es Bla 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 Guitarrista de una banda italiana De heavy metal Pero luego me meto Un video que tiene Cuatro visualizaciones Que es un Tipo En su cama Tocando de puta madre Digo Mierda Este chico en su cama Es mejor que el que está En el escenario Y a lo mejor Hay muchos youtubers Chiquitos Que merecen más ganar Que yo Que tengo casi 300 mil sujetarios Haciéndome lo humilde ¿No? Pero A eso voy ¿Qué es lo que mide Realmente la competencia? ¿Qué es lo que mide La consecuencia? Sí, sí Es Yo Es linda la iniciativa Pero Preferiría Honestamente Preferiría un formato de jueces Más que un formato de votos Pero entiendo que el formato de votos Yo se lo comenté Yo se lo comenté Eso Ajá Sí Y buena idea La desventaja Es que el formato de votos Beneficia la participación La viralización Claro Del proyecto ¿No? Eso es Y lógicamente Acá se trata de donaciones Y necesitamos Viralizar Yo lo que Lo que le Pienso proponer a Josepe Es que Puede hacerse Ese Ese proceso de votación Pero que Cuente como un solo voto Que sea como que el voto del público Claro Eso Pues estaría muy bien Ah Eso estaría Claro, claro que sí En vez de En vez de 5 jueces Pones 4 Y que el quinto sea el voto del público El voto del público Y se puede decidir Claro Y eso sería un gran porcentaje Sí Claro, claro Entonces Independiente de si un día O sea Imagínate que me dicen Dai hace un post en Twitter Diciendo que voten por él Y listo Le gano a todos Pero vamos Tal cual O Megamax Megamax en realidad O Max Megamax Es que a ver Esto Ayer estuve hablándolo con él Él me dijo Que no hizo spam Porque pues un poco como tú Que le da un poco igual En realidad ganar los premios Pero que además Que era injusto Porque si él hacía spam Es que revelación Megamax no es Es que esa es la cosa No, pero no por el revelación Por el streamer Que es como Va a ganar Va a ganar el streamer Por reaccionar al anime De One Piece Únicamente Que es lo único que ha hecho Hasta el momento Entonces a él Dijo Pues no voy a hacer publicidad El revelación No le parece ético No, un grande Un grande Es un poco más lógico Que lo gane Respecto a One Piece Pero tampoco es del todo lógico Porque vino ya siendo muy grande ¿Sabes? Pero bueno Está más Qué curioso Qué curioso Yo estoy Y me da rabia por mí mismo Pero estoy un poco mitad Como opinas tú Y mitad deportivo O sea deportivo Deportista Competitivo Competitivo Deportivo Competitivo Si sería bonito Ganar y todo ese rollo Sí Eso también Es comprensible Lo que pasa es que es eso Es como Siento Siento como Además este año Que ha habido mucho Mucho bajón en general En Youtube de One Piece Que todo el mundo Todo el mundo lo ha notado No solamente yo Al principio creía que era yo Bajó mi nivel de espectadores En Twitch Bajó en Youtube El nivel de visitas De todos En Twitter De repente tengo un Shadowban Como una catedral Vi que todo Que todo bajaba Y me rayé un montón Me rayé un montón Luego ya descubrí Que era un tema de general ¿Vale? Ahí me voy a arrancar Aquí me voy a arrancar Porque es que aquí Yo veo que hay dos cosas La primera La burbuja de Twitch La burbuja de Twitch Es importante Yo me acuerdo Que hace unos meses Subí Que estaba hasta la polla De Twitch Porque claro Yo el público que tengo Yo les quiero mucho Mi 20-30 Yo les quiero mucho Y de repente me dice Inusita Una tía argentina Que tal Que me ve Que es una crack Y me dice Rodrik Es que no te puedo ver ¿Por qué? Porque es que va a 1080 Y no me da el internet Para verte Y a mí me hincha las pelotas Que no pueda bajarlo A Y ya eso solamente Pueden hacerlo Las partners Es Eso a mí me parece fatal Lo segundo Había gente que entraba En mis directos Ocho anuncios Nada más empezar Y era como Pero que hecho anuncios Chico Que soy un puto mierda Que soy un puto mierda Que haces metiéndome Anuncios Era una cosa Que no tenía sentido Sí Además que ha habido Muchísimo hype Etcétera Y que los grandes streamers Se lo han tomado todo Como un salsa rosa Que es brutal De hecho los canales de salseo Yo sigo canales de salseo Yo sigo a Cell Y sigo en Outerplay Y yo me como todas las mañanas Su vídeo de salseo Yo lo siento Soy así Es lo que hay Y llega un momento Llega un momento En el que yo digo La burbuja de Twitch En algún momento Se tenía que reventar Porque eso es así No era ni medio normal Que hubiese Tanta, tanta, tanta gente De hecho Auronplay Solía tener 100.000 Y ahora mismo lo estoy viendo Y tiene 56.000 Que Auronplay haya bajado a la mitad Es una burrada Cuando es el número uno Indiscutible del mundo De Twitch Pero yo también creo Que hay una cosa Que es muy interesante Y sobre todo En cuanto al mundo De One Piece La primera es El plagio La segunda es No el plagio Sino el calco Que yo lo considero distinto Y la tercera Creo que es La poca creatividad O variedad de contenido Que tienen Muchísimos creadores Os explico el calco Luego nos metemos al plagio El calco que es Desarrolla Que esto sigue siendo Esto sigue siendo Te parece que nos hemos distraído Del tema principal Pero realmente sigue siendo El bajo mundo De One Piece En la vida real Puro bajo mundo A nivel creador De contenido Fijaos que Y todavía faltan Las cifras Y otras cositas más Si, si No, si Tenemos aquí para rato Os cuento El calco para mí es Con un ejemplo muy claro Elbath Yo no sé quién sacó El primer vídeo De Elbath Pero parece ser Que triunfó El primer vídeo De Elbath Y me acuerdo Perfectamente Que ha habido Un año y medio De vídeos De Elbath Pero que le han puesto Usopp Que lo han puesto Usopp Que ya no es Que tuviese El martillo de Thor La lanza de Odín Tenía el ojo De Loki Y la polla Del gigante de hielo Que es que Han hecho ya Vídeos de Elbath Pero que Ha habido gente Que se ha hecho Un fanfix de Elbath Con teorías generales Sobre ello Ojo Que lleva un curro Yo vuelvo a lo de siempre Yo siempre respeto a la gente Porque hay gente que Dentro del vídeo Que subes Pues llevará más trabajo Menos trabajo Etcétera Y hay gente que Coño Se ha subido Putos fanfix De 12 vídeos De lo que va a suceder En Elbath O solo tu polla Tío Porque además Te has hecho un fanfic Tienes ahí Dos cosas Luego pase No pase Etcétera Etcétera Pero eso para mí Es un calco De que alguien Empieza a hacer Un tema Y el resto Siguen completamente Ese tema Pero eso Eso ha pasado Desde siempre O sea Eso no es algo nuevo Eso ha pasado Desde siempre Yo cuando entré En la comunidad Estaba de moda Teorizar sobre El poder de Monkey Dragon El poder de Kaido El poder de Green Bull Y lo que iba a pasar En Wano El poder del hentai Eran Esos cuatro temas Y Kurohig Cinco Ahora ya Pues si te fijas Ya nadie teoriza Sobre Dragon ¿Sabes? No Ahora todo el mundo Teoriza sobre Elbath Sobre cosas del siglo vacío Sobre cosas Urano Plutón O sea Son temas Yo probé Quinto Déjame Yo probé con uno de Dragon Y le fue horrible Al vídeo Ahora Y por ejemplo Sanks Hace cuatro años Tú subías un vídeo de Sanks Y pegaba un bombazo Fuera lo que fuera Ponías Sanks en el título Una imagen de Sanks Y tenía 100.000 visitas Ahora pones una de Sanks O de Doflamingo Que antes era un reclamo Muy fuerte también Que te come los mocos Y Dragon más de lo mismo O sea Es curioso No sé Y ahora Ahora es como que está raro Ahora es difícil pillar el que es Porque ahora mismo Yo antes cuando subía alguna teoría Decía Por el hecho de tener el título de teoría Ya Ya está Ya va a subir Ahora ya no Ahora lo mismo me pega más Un bombazo Una review O un Preguntas y respuestas Un rincón del Nakama O algo de eso No un rincón del Nakama Bueno sí Eso es una teoría al final De una manera u otra Pero sí Eso Que Eso ha cambiado mucho Pero el tema del calco Siempre ha sido así O sea Se veía que una cosa funcionaba Y todo el mundo iba a la cosa Que funcionaba Esa cosa Acaba quemada Ya la gente pasa De eso Y encuentran nuevas alternativas Eso pasa siempre Y el problema de la creatividad También lo veo muy grande ¿No? Porque ya no solamente eso Sino que de repente Un tío sube tops Le va bien con los tops Y todos suben tops Que va en la línea que tal A mí Seiran me mató un tema A mí Seiran me mató un tema Yo estaba subiendo Estás trabajando Lo has soltado como traumado O sea como que Sí Es que me dolió Es que me dolió Ya me ha maldito Con el peluche No De hecho De hecho lo dije en un directo Lo dije como la semana pasada Así No salseo ni nada Pero es Es un excelente ejemplo Es un excelente ejemplo De lo que habla Rodrigo Iquinto Porque pasa así Pasa directamente Yo Me encanta hacer Mi saga de videos Sobre foreshadowing De One Piece Y dije a ver Como para no quemar el tema Para que no se vuelva aburrido Una vez al año Voy a subir un top 8 Top 7 De mejores foreshadowings De Chiroga Y dije Let's go Porque si subo a cada rato El tema se va a quemar Es más Una vez subí Una vez subí dos Como con 8 o 9 meses de diferencia Y ya encontraba comentarios Porque yo leo todos los comentarios Y encontraba comentarios De gente que me decía Hey Gaito Pero si este año ya subiste un video sobre esto Y dije Mierda La gente se da cuenta Vale Voy a empezar a subir como uno al año Más o menos Para no saturar el tema Y hace poco me meto al canal de Seira Y ya lo había quemado Ya Él estaba cada 3 días subiendo un top 7 foreshadowing Top 7 foreshadowing Top 7 foreshadowing Cada vez con menos visitas Y no se cansaba Y no se cansaba Y no se cansaba del tema Y la semana pasada subió uno Top 50 foreshadowings de Chiroga Yo vi esa mierda y dije Listo Se acabó Me quemó el tema Yo ya no voy a poder subir ningún video de foreshadowing Porque Eso es un problema La capacidad La capacidad de adaptarte Y convivir con los demás youtubers Que Es A ver Es difícil O sea Y luego también otra cosa Otra cosa complicada Otra cosa complicada También que he visto En los creos de contenido Es que Habemos muchos Que no seguimos El contenido De los demás Entonces Puedes sacar un contenido Repetido Al de otro Y no necesariamente Es porque Porque le estés copiando Sino porque Estás en tu mundo Tú vas a lo tuyo Y no ves a los demás Y coinciden Imagínate la coincidencia Sangoro A ver Yo creo que el público aquí Se acordará Cuando subí la infame Canción del daño Han caído Una cancioncita Que dije A ver Cómo presento esto Porque yo quería Quería resumir Todo el daño Que Caído Y ha recibido Y dije Cómo lo hago Para que no sea aburrido Y leer una lista Y dije Hagámoslo canción Y lo hice canción Y justo ese mismo día O no Tipo como cinco horas antes Chucho Calderón De la zona cero Que es un canal de cartoons También subió La misma canción De otro tema Pero con la misma canción Y todos los comentarios Me decían ¿Por qué lo copiaste a Chucho? Y yo ¡Puta madre! ¿Cómo voy a hacer un video En cinco horas? Obviamente fue coincidencia La gente a veces No acepta Que dos personas Sí, sí, sí Que lleguen a una conclusión O que se les ocurra Exacto Puedan tener la misma idea Entonces Muy interesante Que lo menciones Sangoro Porque pasa Pasa mucho Es más Hubo alguien Que le preguntó En Instagram A Chucho ¿Viste que Gadito Te copió? Yo ¡Puta madre! Claro A mí no me interesa El salseo Ni nada Ni mi reputación Me importa una mierda Entonces Yo no fui corriendo A decirle Oye Chucho Por dos Que la gente está diciendo No pienses mal de mí Porque me vale verga Qué bueno Que también a ti Entonces fue como Listo Pasó Un detalle Sí, por eso Si te fijas Yo cada vez Me pongo un adjetivo nuevo En mi En mi cuenta de Twitter Porque Claro Son de las que van Sí, mis haters Me van poniendo nuevos Y pues yo voy Incluyendo uno nuevo Cada que me Así No, que eres ególatra Bueno Es ególatra Ladrón de traducción Ladrón de traducción El fake Es tóxico Tóxico Fake Fake Esto Rodrigo en realidad Por ejemplo Con lo del tema De quemar un tema O bueno O lo de Elbaf Por ejemplo No es un tema Pero sí es un recurso Y es por ejemplo Lo que hemos dicho De los spoilers antes Es lo mismo Realmente O sea Este funciona subiendo spoiler Voy a subir spoiler Este funciona subiendo teorías Sí, además es que es una cosa De literatura pura Es que es pura literatura En el siglo XV Estaba de moda El libro de caballerías En el siglo XVI No Se agota Desaparecen Ya nadie escribe sobre eso Porque se agota el tema Porque las preocupaciones Son otras Y esto también Puede que haya pasado En esto de One Piece También es que Si saturas YouTube Del mismo tema La gente acaba Hasta la tolla También hay gente Que es lo que dice Ander Unos viven de los spoilers Otros viven de las teorías Otros viven de los análisis Otros viven de lo que les dé la gana O del contenido que les guste Pero sí que yo veo Que ese calco Le hace mucho mal a la comunidad Y una cosa Lo que ha dicho Gadito Es verdad Hay gente a la que se le puede ocurrir El mismo vídeo En un lapso de tiempo Muy cortito Sí, sin ningún problema además Claro A mí eso me ha pasado también Pero yo he visto Yo he visto en el Teorías Fumadas Que hacía Vídeos Que tenían Un vídeo Mismo vídeo Mismo vídeo Además viendo los tres Y era el primero Luego dos semanas Y luego otras dos semanas Con respecto al anterior Es decir El primero Dos semanas del primero Un mes del primero Y ahí yo ya Eso es Pinta más plagio Que calco Y sabes que Rodrigo No cuesta nada No cuesta nada Dar créditos Exacto Hacer lo que yo he hecho Que es dar créditos Tipo Comienza un vídeo O voy a dar un argumento Y es un pequeño disclaimer Que te demora cinco segundos Es decir Mira Como dijo El mastil grande De Fullhacky Marco En su vídeo de tanto Se me ocurrió Que según lo que dijo él Puede pasar tal cosa Entonces basados en esa idea Se me ocurrió Que puede pasar también Esto otro Eso sí es fácil Eso te desmerita Y la gente Tiene mucho ego Pero te desmerita Pero yo ahí por ejemplo No estoy de acuerdo En que te desmerite Eso Como creador de contenido Puede que la persona Con el ego que tiene Enchido Ahí asqueroso Diga No Tal Es que me desmerita Pero como persona Te hace grande Pero Sí Totalmente de acuerdo Pero ¿Sabes por qué a mí no me desmerita? Porque Si yo subo un vídeo De 25 minutos Con 20 argumentos No me desmerita Que Uno de los 20 Sea un argumento Prestado de otro Ahora Totalmente de acuerdo Ahora Si todo el vídeo Es Y día del otro O si ya De un vídeo De 10 minutos 5 son hablando De algo que ya habló Otra persona Eso para mí Ya pierde un poquito Valor creativo Y no me gusta No me gusta hacerlo ¿Cierto? Y además Aunque sea un espectador Yo muchas veces He hecho vídeos Y digo Bueno ¿Cómo me recomiendo? Este espectador Que hiciese tal No sé qué Es que ¿Qué problema hay? Porque luego hay gente Que llega a un punto En el cual Ya no es que tengas ego Sino que tú a ti mismo Te estás Te estás haciendo Te estás creando Una falsa concepción De ti mismo En cuanto a lo bueno que eres Y muchas veces No es así No es así Yo por lo menos Ahí sí que veo Que hay mucho plagio Veo que hay mucho plagio Entra en plagio Entra en plagio Ya has explicado el calco Pero en el plagio Pero el plagio Bueno Yo creo que hay una cosa Muy buena Que tiene la comunidad hispana Que es que se mueve mucho Habla mucho también Que es muy pasional Que eso hay veces Que es muy bueno Y otras veces Que es un poco contraproducente ¿Verdad? Porque muchas veces Yo creo que hay gente Que se lleva lo personal Las cosas Cuando es un puto manga Y yo voy a ser muy claro Chicos Todos los que nos veis No nos conocéis de nada ¿Y nosotros a vosotros? Tampoco Podremos ser Más menos simpáticos Podremos tener nuestros Mejores peores días Como todo el mundo Y ya está Pero de ahí A tomarse las cosas De una manera personal Yo creo que hay Un abismo insondable El plagio También viene A que la comunidad hispano hablante A veces es muy ignorante De la comunidad angloparlante Es decir De los ingleses ¿Qué sucede? Sucede que Yo mismo He visto Como hay canales Construidos En base a Reddit Y a One Piece Fanpage A OP Fanpage Podéis mirarlo Y hay canales construidos En base A la información Que aparece En dichos foros Teorías A mí no me parece mal Mientras que no vayas diciendo ¿Por qué es que yo Me he estado releyendo El manga Durante todo este tiempo Y me he fijado En estos pequeños detalles? A ver Y mira chicos Esta teoría La he visto en un vídeo De habla inglesa Y he querido traerosla Al español Porque a lo mejor Algunos no lo sabéis Lo que acabas de decir tú Y es que quedas Como un señor También yo creo Que influye mucho La edad de cada persona Yo tengo 31 Años En mis piernas ya Y llega un momento En el que digo ¿Qué coño me estás contando? Que es que llega un momento En el que Yo lo veo Pero ¿Por qué? Coño Yo estoy acostumbrado A que mis estudiantes Tengo que ver si copian o no Y yo a lo mejor Me corrijo Doscientos y pico exámenes Y yo te digo Este ha copiado este ¿Por qué? Porque es que lo he visto Y está igual Es que está igual Está exactamente Igual ¿Cuál es el problema? El problema es cuando La gente vende Que es suyo Porque tú ya estás engañando Punto número uno Pero es que también estás plagiando Entonces estás construyéndote Un personaje En base a una mentira Y en base al trabajo de otros Pero además engañando a tu audiencia Y llega un momento también En que se dicen Yo lo siento Pero yo soy una persona Que para bien o para mal Leo mucho Me considero una persona culta Y me llega un momento Tío En el que hay gente Que hizo unas burradas Yo me acuerdo un día En un vídeo Que vi en teorías fumadas Que seguramente algunos De aquí puede que se acuerden Me cago en mi puta madre Dijeron que Karl Marx Y Gorbachev Eran libertadores El padre del comunismo Ideológico Y el que continuó La estela de la URSS En Rusia Libertadores Y llega un momento En el que tú le estás vendiendo A la audiencia Una ignorancia Le estás diciendo No solamente una ignorancia Sino Un plagio de otro Que la verdad Lo he escuchado por ahí Entonces Llega un momento En el que dices Aquí tú Estás Supeditando El vivir El lucrarte El ser conocido A Ya no la calidad Sino La integridad En un contenido Y eso es lo que a mí Me parece preocupante Esto Me queda a gusto Perdón No, no Te has quedado a gustísimo Pero ha sido muy interesante Nos tenías a los tres Caladísimos escuchando Esto todo viene A raíz al final De una comunidad Cuando se hace grande A mí a veces Esto suena un poco A viejo nostálgico En plan En un sendero Con el bastón apoyado En las manos Pero yo cuando empecé En la comunidad de One Piece Era todo como mucho más Mucho más puro ¿Sabes? O sea Era como que tenías tus Seis o siete youtubers No más Obviamente no existían Los streamers Porque era hace siete años Y tweets Cero La comunidad de Twitter Tampoco era tan grande Había algo ahí Pero tal Y era como que Siempre estaban los siete mismos Cada uno hacía lo suyo Sí que es verdad Que se tocaban los temas Pues realmente similares Por eso que dices tú Yo que sé Elbaf Pues toca Elbaf Pues se habla de Elbaf Y no existían Todas estas cosas Tío O sea Un directo Hecho hace siete años Hace siete años Sobre este mismo tema La primera parte La de los spoilers Como se filtra y todo Seguirá el mismo Modus operandi Hace siete años que ahora Pero todo esto Que estamos comentando ahora Seguramente no existiría O sea Esta conversación Que estamos teniendo ahora Hace siete años No la habría Pero al final Entiendo yo Que es algo inevitable Al final se hace algo tan Una comunidad tan grande Poco tóxica Me parece La comunidad Para lo grande que es Hemos vivido Diferentes caras No lo sé A ver Toxicidad hay Obviamente hay toxicidad En Youtube En Twitter Y en todos los lados Hay toxicidad Pero quiero decir O sea Es como Es como decir Yo que sé La comunidad de cualquier anime Podría ser Imagínate España Francia o París Y la comunidad de One Piece Es China ¿Sabes? Tú No es que es tal cual A nivel de tamaño Tal cual Y es que Y es que hay Yo que sé Imagínate Cinco gilipollas en España Cinco gilipollas En Francia Cinco en Inglaterra Y diez en China O sea Hay el doble Que en cualquier otra Pero es que La comunidad es Doscientas veces más grande ¿Sabes? O sea Y que hacen mucho ruido También es que hacen mucho ruido Y hacen mucho ruido Como con todo al final O sea Muchas veces El colectivo Grupo Lo que sea más pequeño Es el que más ruido hace Y el que siempre parece Que hay más de eso ¿Sabes? Y eso pasa con todas Pero por ejemplo La comunidad de Shingeki La comunidad de Full Metal Que he visto de Jojos O de Hunter x Hunter Es treinta y cinco veces Más insufrible Que la de One Piece Y sin embargo Será un décimo De lo que es la comunidad de One Piece O sea En realidad La comunidad de One Piece Ya que estamos hablando De toda la oscuridad y todo Vamos a sacar también Lo bueno a pasear ¿Vale? Y es que la comunidad de One Piece Aparte de que es la más grande Tiene mucho mérito Ser de las más sanas Por mucha toxicidad que haya Y es la más unida O sea No solamente porque De repente Yo que sé Estamos mirando Cuatro creadores de comunidad de One Piece ¿No? Aquí metidos No solamente por este tipo de cosas Yo que sé La gala pirata O sea ¿Cuándo se ha hecho una gala pirata Panaruto? La gala ninja En su vida ¿Cuándo se ha hecho una Kama Fest Versión Dragon Ball El Kame House Fest? Pero es que también Esto se puede también poner como Esto es un fenómeno ¿Vale? Esto es como un fenómeno editorial Yo muchas veces lo comparo Con los fenómenos editoriales Del boom latinoamericano El boom latinoamericano Surge de que justo Hay una generación de escritores Buenísima en latinoamerica Que empiezan a intentar recuperar Las raíces Las raíces mitológicas que tienen Porque claro Con la llegada de España Pues todos los pueblos esos Que andaban dispersos Pues se les va la mitología ¿Qué sucede? Que empiezan unos muy buenos años Que serán de los 40 a los 60 Más o menos Vargas Llosa Tienes a Gabriel García Márquez Cortázar Tienes a Juan Rulfo Tienes Vicente Hidobro Tienes un montón de gente ¿Qué sucede? Ni puta idea ¿verdad? Ni puta idea Pues te voy a regalar un libro Cabrón A lo que voy A lo que voy ¿Qué sucede con todo esto? Sucede que ese fenómeno editorial Lo inicia una editorial de Barcelona No me acuerdo si de estilo No, era otra Pero lo inicia una editorial de Barcelona Porque claro Se agotan los temas Y en España justo está Como está Y lo bueno es que compartimos idioma Al sacar todo esto De compartir idioma Empieza a haber ese boom Empiezan a traducirse Un montón de escritores Los temas son parecidos Pero no lo mismo Que sería el realismo mágico Mucho realismo Etcétera, etcétera Y este fenómeno editorial Lo que nos saca Es que al final Cualquier persona Que haga contenido Que sea de Latinoamérica En este aspecto literaria Le compraba ni tal Aunque el libro fuese una mierda Esto ha sucedido Pero también ha sucedido Algo muy bueno Que es Que ha salido Quizá Los mejores escritores De la historia de Latinoamérica Han surgido ahí Por tanto yo creo Que esto en parte Lo que dices de la gala pirata Es el fenómeno One Piece Es tan grande Tan grande Tan grande Y hay gente tan buena Tan buena Tan buena En la comunidad Que puede llegar A suceder la gala pirata Pero también Hay gente Que es muy 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 mediocre Que se dedica A hacer One Piece Que se dedica además Con un contenido Más bien malo Más bien babo Poco talentoso Quizá plagio Mucho plagio No quizá Mucho plagio Y ese También va a tener brillo ¿Por qué? Porque es One Piece Ya Entiendo Entendéis Yo creo que he intentado Dejar bien claro El paralelismo Es una analogía Que la llevo pensando Mucho tiempo Sí Que hasta el que crea Contenido cutre Malo Pobre De One Piece Se va a llevar Una buena imagen Por el hecho De estar en la comunidad De One Piece Que mucha gente Ha hecho grande Eso es Eso es Y sobre todo Claro Le va a tocar Una rebanada del pastel No importa Lo que ponga ¿Sabes qué pasa? A mí eso me la suda Tres cojones O sea A mí A mí en realidad Yo no sé Si será de los que ha hecho grande O de los que se aprovecha Me la suda De cual sea A mí lo que me enorgullece Es ser parte de esta comunidad Tío Y Y ver de repente Para atrás Este mismo año Y mirar para atrás Y decir Joder La puta gala pirata O sea El puto Nakama Fest Tío O sea 158 Nakamas Juntos ahí Todos con el mismo fin No Y empezando Acuérdate en enero Dímelo a mí Cuando hiciste el ¿Cómo se llama? Con el One Price Que este año También tendré que hacerlo El One Price Exactamente El One Price Tendría que ponerme A hacerlo este año Sí El One Price Pero eso Todo crea Hace un año Que hace un año El proyecto de las cartas O sea Un juego de cartas Un montón este año Quinto Clothing Ahora la gala pirata Quinto Clothing No sé O sea Tantas cosas El viaje a Japón Bueno Eso lo veo un poco más aparte Sí que es verdad Que es con Nakamas de One Piece Pero No involucra No involucra a una comunidad Tan grande Como puede ser Pues eso La marca de ropa El Nakama Fest La gala pirata Eso sí Y todo esto Pero quiero deciros Ese tipo de cosas Es como que sacan A relucir la parte bonita Y la parte buena De la comunidad de One Piece Además que bueno De hacer un director Y un capítulo Y que haya dos mil personas En relación a eso En relación a eso Gad y yo podemos comentar Que En En A finales del dos mil veinte ¿Te acuerdas Gad? Cuando Armamos el El especial del Del One Piece Que lo mil Ajá Fuimos casi cuarenta Creadores de contenido Durante veintiséis horas Transmitiendo sin parar Qué locura eso Una locura Una locura Una locura ¿Sabes qué? Sobre Ese directo de cuarenta creadores Y lo que han hablado Hasta ahora Por ejemplo Hace un rato El quinto dijo Mira el fandom de Naruto El fandom de Shingeki El fandom de Dragon Ball No hace ese tipo de cosas Yo creo que igual Tiene un poco que ver Y afecta El tema de la obra El tema de la obra Que nos enseña One Piece Eso O sea El fan de One Piece No voy a decir Que el fan de One Piece Es buena persona Porque hay de todo Obviamente Pero las enseñanzas Y los temas Que nos deja One Piece La importancia De una comunidad ¿Cierto? Exacto La importancia Los valores La comunidad El unirse O sea One Piece No es una serie Edgy De A ver Echándole un poco de beef A Shingeki ¿Cierto? Pero no es como No, no es solo violencia No es solamente Mira voy a cortar titanes Que aparece el titán gigante Que destruye la ciudad Que no Oda se concentra mucho En hacernos entender Que es importante comer Hay mucha filosofía detrás Exacto Exacto Es importante crear una comunidad Es importante juntarse O sea Mira la mierda Mira el desastre Que está en el mundo de One Piece ¿Por qué sucede? Mira Porque el pueblo no se une Mira Hay pobreza ¿Listo? Entonces Los fans de One Piece Entienden todo eso Aprenden todos esos valores Enseñanzas Y mierda La misma tripulación de Luffy Mira lo bien que lo pasan En el barco Los fans de One Piece Cuando se juntan Lo pasan de puta madre Van a un bar Y se creen que son piratas En un bar Cantando el saque de Binks Porque One Piece te enseña Que Mierda Que así de genial Pueden ser las fiestas Las juntas Que tienes que querer A tus amigos Protegerlos ¿Cierto? Y creo que La gala pirata Es un excelente ejemplo De De que La gala pirata sucede Gracias a los temas Que nos enseña One Piece No tendría ningún sentido Ser una gala pirata Si One Piece Tratara de No sé De fubo Por ejemplo Del fulbo No sé Totalmente Yo voy a decir una cosa Que creo que Que puede ser el mayor ejemplo De los cuatro que aquí estamos Yo hace un año No estaba aquí Ajá Así de simple Porque la comunidad Por mucha toxicidad que tenga Es muy buena comunidad Y yo la gente Que he conocido aquí Por lo menos Pues tú imagínate Yo llegué a un punto En el cual Hablo un día a Ander Así random Y ahora estoy aquí De repente Y Ander y yo Hemos estado juntos De vacaciones Vamos a vernos De aquí a dos días Son cosas que Que esa comunidad te da Y es justo Todo lo que ha dicho Adito Y está el nivel Está el nivel Ya más Un poco más cagado De la cabeza Que no sé si conocen El Luffy Traveling Por ejemplo Es un loco De la cabeza Está loco Está loco Pero mierda O sea Él Todo lo que hace Lo hace porque se enamoró De One Piece Y le encantó El concepto de viaje Y le encantó El concepto de conocer gente Y de hacer amigos O sea Ese es un ejemplo A lo mejor Un no sano Y que no todos Tienen los medios Para ser nunca este él Pero Ni la cabeza Que yo creo que lo más importante Es que no es tanto Tener los medios Esa es la cabeza Porque es lo que cuenta A veces son cosas increíbles De cómo le hace Para costearse los viajes Y todo ese rollo Sí, sí, sí Luffy lo que hace Es pegarse una currada De estar tres meses currando Como un cabrón Y con Dos mil euros Se va por ahí O sea Que Luffy no es un tío Que venga de una familia rica Que pueda hacer lo que le salga De los cojones Con la pasta Que se aburre del dinero que tiene No, no, no O sea Luffy No es un jeque No es un jeque Se pega a su curro Se pega a su curro Con ese dinero Busca la vida El tío vivía con 20 euros A la semana en Japón Lo he escuchado hablar De que ha hecho Trabajo de mierda En el extranjero Voy a limpiar un patio Voy a Ayudar a una persona Con sus compras Qué sé yo Y mierda Y de ahí se acaban las monedas Sí, sí Está súper Pero es a eso Lo que voy De hecho hace un rato Dijeron en el chat Que si por ejemplo One Piece fuese una serie Sobre piratería clásica No pasaría nada De lo que está pasando O sea Por algo el fandom De piratas del Caribe Que está muertísimo Jamás haría algo así Porque No, no Es un Mira Es una serie Sobre piratas también Pero además Pero nos quitaron A Johnny Ah, tío Nos quitaron a Johnny Joder No, no, no Es un golpe fuerte Se puede Definir todo De hecho yo creo En una única palabra Y es que no Porque no es en plan Yo que sé Yo por lo menos Cuando estaba yo que sé En Nakama Fest En eventos De los que suelo ir Con muchos Nakamas y tal Yo cuando estamos ahí Hay ese buen rollo Que se transmite Debido a la comunidad de One Piece Tú no estás pensando Todo el reto Joder Como en One Piece es así Voy a hacerlo así O sea Es algo como que sale De manera innata Ya sea porque One Piece Es atraído por este tipo de gente O porque One Piece Convierte a la gente De esa manera Cualquiera de las dos que sea Todo se puede resumir En una palabra Y es la palabra Nakama Yo creo que es la palabra Que La odio Yo creo que es la palabra Que Es capaz de diferenciar Respecto a las demás comunidades ¿Sabes? La palabra Nakama Y ese sentimiento De que tú cuando estás con alguien Que te gusta One Piece Por ejemplo Es que era mágico Lo que pasaba en el Nakama Fest O sea Gente que iba sola Y a los 15 minutos Ya tenía su grupito hecho Gente introvertida Que creía que iba a pasarlo mal Por estar sola Y tener mucho problema social y tal Acababa despidiéndose Con un abrazo De un montón de gente Y todo eso Es porque todos tenemos Un gusto en común Y porque hay un sentimiento Único de One Piece Que yo creo que La palabra a la que se puede referir Es Nakama Por ejemplo estar en el Nakama Fest Y de repente Cena del sábado ¿Vale? El gran banquete Que llamamos El sábado tal Que después del postre A todo el mundo Le sirvimos un vaso de chupito De sake Y de repente suena la canción Del sake de Binks La gente automáticamente Se levantó y sonrió Tío Es que lo que pasa en One Piece Cuando cantas el sake de Binks Que es que sonríes Y cantas la canción Es que Sin acordarse O sea Sin estar de acuerdo 158 personas Nos pusimos de pie Con una sonrisa A cantar el sake de Binks Sin saber ni que cojones Decíamos Pero inventándonos la letra Y todos Igual que con lo que pasa En One Piece Y eso No es porque lo hayamos acordado Ni porque Sepamos que toca hacer eso Sino porque realmente Sale de dentro ¿Sabes? Y ese tipo de cosas Que están como metidas De manera casi ya Innata O sea en el subconsciente Pues yo creo que son Las que hacen diferente A esta comunidad A mí me pasó en Madrid Está muy bien Rápidamente Me gustó mucho el ejemplo Que veo aquí en todo Imagínate un chico Que llega solo En Nakama Fest Y tú lo ves solito O sea yo no me voy a acercar A hablarle Porque voy a decir Oh voy a ser igual Como lo hace Luffy No o sea Eso es cringe Si no Lo voy a hacer Porque mierda Si One Piece Me ha enseñado A armar comunidad No No sé si van A lo que me refiero No voy a hablarle Por imitar a Luffy Ni por imitar El mundo de One Piece Sino que voy a hacerlo Porque soy buena persona Y porque One Piece Me ha enseñado Estos valores Pero no es porque Oh jojo Lo voy a agregar A mi tripulación Es un mucho cringe Es curioso Es curioso Porque eso Eso dice mucho One Piece Como obra Que eso ya Yo creo que Ya lo hemos dicho muchas veces La mejor obra De la historia Como tal De literatura Además porque es que lo mezcla todo Y esto es un poco Didáctico Moral Porque al final Si que te enseña Una forma de ser Una forma de vivir Diferente Que puede ser una forma De vivir mucho más correcta Para el mundo en el que vivimos Y lo de las anécdotas estas Yo no he vivido Lo del saque de Binks Pero me acuerdo Un día de copas En Ponzano En Madrid Centro Que de repente Vino el camarero Y le di a desbloquear Y tenía llamato De Vamos De pantalla de bloqueo No sé Salía llamato Y de repente me dice ¡Llamato a una cama! Y le miré y dije ¡Llamato a una cama! Y estuvimos el camarero Y yo ahí hablando Como 45 minutos Claro mis amigos Ninguno Si del One Piece Soy un incomprendido Entre ellos Y fliparon Y el camarero ahí Y me dijo Tío que es que tengo que trabajar Acávate la copa Y pídeme otra Y yo pues Tráeme otro Fue buenísimo Fue buenísimo Fue buenísimo No, no Que lo de La pedrada Que tenemos en la cabeza Los nakamas de One Piece Es una locura De hecho muchas veces Digo de coña Que somos una secta O sea Alguna vez yo que sé Me viene algún amigo Amigo a lo que sea ¡Wow! Pues tengo uno en clase Que es suscriptor tuyo Tal no sé qué Y le digo Es que somos una puta secta Si es que o sea Joder mis estudiantes Si te pasas selfies Con mis estudiantes También por ejemplo Es que literal Que somos una secta O sea Desde estudiantes De tercero de la ESO Que les das tu clase Hasta gente Que está compañera de trabajo Que es ¿Sabes? O sea Mira Mariona Mi novia Que he visto que anda por aquí Un besazo pati guapísima Tiene O sea Ella no me conocía Ella no me conocía a mí Como creador de contenido Si que veía One Piece Pero no me conocía Y sin embargo Tiene Chorrocientos amigos Que ahora resulta Que me conocían Y ella no sabía Que me conocían Porque ella no sabía De mi existencia Pero o sea De sus mejores amigos De compañeros de clase De compañeros de trabajo No lo sé Pero un huevo de gente Que eso Que conoce a mí Que seguramente Conozca a Gaz Que seguro que también Os conoce alguno de vosotros O seguramente Que haya leído los capítulos En las traducciones De Sangoro Aunque no conozca a Sangoro O sea Que somos una puta secta Por todos los lados Estamos enganchados Y lo malo de esa secta En relación a eso En relación a eso Que mencionas Ahí te me acordé Porque hace rato Alguien lo preguntó En el chat Pero me quise guardar Para no Entorpecer La conversación Me preguntaban Que por qué Río Ponelli Se publica En Manga Tigre Y que si Tienen permiso Pues no No tienen permiso Se lo roban Y lo publican ahí Eliminan la página De créditos Por eso creamos a Edo Y por eso Edo te dice No borres esta página De créditos O sea es cabrón Ahí viene la historia ¿Ves? Volvemos Volvemos A lo oscuro Es que ¿Cómo? Esto es plagio Es que eso es plagio Estás escogiendo Algo de alguien Y publicándolo en tu web No como si fuese tuyo Pero joder Como si fuese tuyo ¿Me entiendes? Y no solo en Manga Tigre O sea creo que también En Leo Manga Y en otras Así Se roban nuestra traducción La publican Quitan los créditos Y la publican así nada más Qué curioso Es que es súper curioso Tío Porque al final Todas estas cosas Es Intentas aprovechar El trabajo Los demás Tío Es que es lo que más me jode Tú imagínate una persona Que se haya Que haya llegado A leerse el manga Entero Hostia Flipa 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 Leerte el manga Leerte el manga entero Otra vez Que se lo haya leído Siete veces Y que esas siete veces Haya encontrado Justo la pista Que te indica algo Que te indica algo que ha pasado En el 1050 Por así decirlo Fíjate Y que vayas tú Lo leas en un foro Y lo saques tú Hostia Es que a mí me daría reparo A mí me daría reparo ¿No? Sí, lo sé Por lo menos a mí Porque no sé Es que tío Leerte todo esto Yo te digo que leo súper rápido Leo súper rápido 420 capítulos de Naruto En dos días y medio Y te digo Que una persona que lea normal En leerse todo One Piece Tarde un mes Artur se la ha leído Creo que eran 10 veces O algo así Pues tú imagínate Tú imagínate Artur leyéndoselo Y que te publique algo Y que no fuese conocido Tú imagínate que Artur No fuese conocido O que Artur tuviese O Sango O Gat O Quinto O yo O cualquiera Un alterego en Reddit Que nadie supiese quién es Y se marca un hilo en Reddit ¿Por qué? Porque no quiere ser Artur Porque quiere ver Cómo ve la gente las cosas Sin decirlo él Por así decirlo Claro, un experimento social Yo lo he hecho Yo lo he hecho Para que no sea un argumento de Artur Claro, que no por ser tú ¡Hala! Tienes razón Sí, y ha pasado desapercibido Es que es brutal Claro, pero a lo mejor Ha pasado desapercibido O sea Es que he escrito así Hilos en Twitter Con una cuenta así Nada más Para hacer el experimento social A ver Qué repercusiones tiene Con el mismo tema Y con la cuenta De Sángoro Se dispara Y con la otra El mismo tema De hecho incluso Más ampliado ¡Pañazo! Nada Nadie la vio Es que tenés que ponerte Vegasango ahora Porque eres todo un científico El vegasango Tiene aquí pruebas Pruebas Es que es lo peor de todo Porque muchísimas veces Se endiosa al creador Hay gente que dice Lo que he dicho antes Auténticas burradas Pero auténticas burradas De decir Tú ni siquiera has intentado Cotejar Ya no algo sobre la obra Sino Que dicen cosas de la vida real Que ya Ni siquiera has intentado cotejar Antes de decir una burrada Y yo creo Que hay una cosa Que es la responsabilidad Que tienen los creadores Porque hay muchísima gente Que te sigue Yo ya no sé Cuál es la franja de edad Pero yo por lo menos Coño al ser profesor A mí lo que me A mí lo que me llama la atención Sobre todo los chavales estos De 14, 15, 16 años A mí me dicen mucho Por el canal de lengua que tengo Oye ¿Cuánto cobras? Oye no sé qué Oh eres youtuber Y yo Yo no soy youtuber ¿Qué hago? Soy youtuber ¿Qué hago aquí si fuese youtuber? Yo no hago nada Yo soy profesor No rayar Es igual cuando A mí me molesta un poco Cuando dicen Ah es que eres influencer No mejor Bueno eso me lo dejó La directora Insúltame Dime lo que quieras Pero no me digas influencer Correcto Eso es A mí influencia Es que tiene una responsabilidad Tenemos una responsabilidad ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad Punto número uno es Si no estamos seguros De algo Decir oye No estoy muy seguro Me puedo equivocar La segunda responsabilidad es Eso en un directo Por lo menos Aparte Que no te cuesta nada Abrir una puta página De Google Y contrastarlo Es que no te cuesta nada Pero la segunda Y más importante De todas ellas Es que si vas a grabar un vídeo Te cerciores antes De lo que vas a decir Porque es que Se dice una cantidad De burradas Pero de burradas Ya de la vida real Que es como Chico El agua moja No el agua no moja Es como la Marina Yers Esta que dijo No era una broma Eso no era una broma Lo de que el agua no hidrata Yo creo que no era tanta broma Pero bueno Ahí lo dejamos Son cosas Que se dicen Unas tremendas burradas Pero unas burradas Que es como Que ya me da igual Tu nivel de estudios Que tienes internet Que estamos en el siglo XXI Que tú metes en Google Ahora mismo Yo que sé Vamos a poner un este Temperatura a la que se funde El hierro Pues tú lo pones ahí Y te aparece la temperatura A la que se funde el hierro Que es que no No es algo Que no vayas a tener acceso a ello Entonces tenemos un problema Que hay mucha gente Que le da igual Que decir Con tal De decir algo Y yo muchas veces digo Si tú tienes Libertad de expresión Y tienes la libertad De opinar Por supuesto Pero también tienes la libertad De cerrar la puta boca Es que es verdad A ver Si es para desinformar Está mejor Callarse un poco Es que es verdad Claro Es que es un problema Ha llegado un punto Este ya no En la comunidad de One Piece En cualquier nivel En el que Uy que mierda Que me cargo el ordenador Que lo único Que lo único que busca Es que le he metido Un rodillazo A la CPU Que flipas Pero la rodilla bien Que es lo importante Si si Bueno nunca ha estado bien Esa rodilla Que buscas más La atención O sea ya no atención Necesariamente De hatear O lo que sea Sino Buscas más Que te miren Pues lo típico De los likes En Instagram Que estás obsesionado Con cuánta gente Te da likes Pues al final Si con un vídeo Vas a encontrar Más respuesta O más lo que sea Suándote ir atropellando Por todos los lados La lógica Pues mira Pues lo van a hacer Eso pasa con teorías Muy idas de olla Y sin ninguna clase De argumento Eso pasa con Con muchos clickbaits Eso pasa con muchas cosas Pues que al final Hacen que De la comunidad Un poquito peor Creo yo Pero Pero bueno Que están ahí Y se aprende A vivir con ellos Al igual que hemos aprendido A vivir con los spoilers En redes sociales Y es lo que toca Sí porque Es que es interesante Porque al final Luego El espectador manda Eso es así Yo creo que estamos De acuerdo Los cuatro El espectador manda Es decir Si tú tienes Gente que te ve Tu vídeo Se va A imprimir más Se llama Chicos Lo de Cada vez que te sale En Youtube Un vídeo En el feed Cualquier cosa Eso se llaman Impresiones ¿Vale? No impresiones De que te ha causado Una impresión Sino impresión De la impresora ¿Vale? Sí De que Ahí estaba Como una visualización Vaya Sí pero No de entrar a ver el vídeo Sino una visualización De que En tu pantalla Ha aparecido ese vídeo Para verlo Sí La recomendación Sí como si Se hubiese impreso Un folleto Básicamente Yo te he puesto aquí El folleto de ese vídeo Por eso se llaman Impresiones ¿Vale chicos? Haciendo pedagogía Joder Entonces ¿Qué sucede? Sucede que cuando Cuando tú Evidentemente Cuando tú tienes Más suscriptores Pues evidentemente Hay más impresiones Que también hay Otras variables Por ejemplo Los shorts ¿Tuviste algunos shorts Que dices Pero si no estás diciendo nada? Y tal Y tienes dos millones De reproducciones Eso pasa mucho Y esos shorts Por ejemplo Viralizan mucho Luego traen Muchos Muchos suscriptores Etcétera Etcétera Claro ¿Qué sucede? Suceden dos cosas La primera Todas las variables De un canal de YouTube Tienen Tienen importancia Es decir El número de suscriptores Tiene importancia El número de vídeos Y la frecuencia con la que publicas Tiene importancia El número de impresiones Tiene importancia El número de likes El número de comentarios El manejo del SEO El manejo del SEO también Es que el SEO Es súper importante De hecho El SEO Es muy importante De hecho El copyright No De hecho Yo tengo pendiente Una plática con Gat Sobre el SEO No es que me acuerdo Sí, sí, sí Yo soy lo más Soy lo más que ver Nicole Aquí hay Yo llego Subo etiqueta Y listo Gat Le he dicho Que su SEO Lo maneja mal Porque Las visitas que él tiene Deberían ser Duplicadas Por el SEO Que maneja mal El copyright Por ejemplo El copyright No el copyright De los derechos De autor Sino el copyrighting De escribir La etiqueta De escribir La descripción Escribir el título Eso también se llama copyright Eso hay un tío muy bueno Gat Luego te lo paso Si quieres Tiene muy buenos vídeos Romualfon Vale, ole Sí, sí Lo acepto Venga para acá Me lo manda por MD Una cosa Ya que nos hemos desvariado Bastante del vídeo Si os parece Despido esto Como si Como si fuera Un vídeo Vale Dejo de grabar Y seguimos hablando Con el directo Y todo Vale Claro que sí Quiero decir Como ya nos hemos desviado Totalmente Esto quiero subirlo a YouTube Y ya nos hemos desvaiado Que se mantenga el mismo hilo Sí Eso es Que mantenga esto Y seguimos en directo Hablando y todo Vale Así que voy a hacer Como si Como si nos fuéramos Pero que no nos vamos Chat Bueno, nada más Lo dicho Hasta aquí llegaría Este videito Que ya estáis viendo Que se nos ha ido Toda la olla Así que nada Gracias a los tres invitados Por haber estado aquí Rodrigo Gad Y Sangoro Que en realidad Seguimos aquí Pero Pero eso Nakamas Si habéis llegado hasta aquí Y nos habéis aguantado Durante dos horas y media Me encantaría Que vayáis ahí debajo Leéis al botoncito De suscripción Like Que pongáis vuestro comentario Sobre que os ha parecido Este tipo de directos Porque podemos traer Muchos más De este tipo de cositas Y Y lo dicho Un besazo enorme Nakamas De YouTube De Twitch Quedaos aquí Que no nos vamos Y Nos vemos en el siguiente videito Muchas gracias chicos Hasta luego Hasta luego Tania ¡Gracias!